Alejandro Claudia Romero es nuestra representante para el congreso del 22 al 25 en México, en Guanajato Muy bien, muchísimas gracias Armas con Sinergia y la Ibero Red Muy bien pues muchísimas gracias ya estamos transmitiendo en vivo vamos a iniciar con este bonito evento este encuentro Iberoamericano de Semilleros de Investigación en Cultura Física y Deporte de parte de la Red Iberoamericana para la Cooperación del Desarrollo en Educación y la Cultura Física le damos a todos la más cordial de las bienvenidas a toda nuestra gente de todos los 22 países de Iberoamérica a toda Latinoamérica y a los países participantes con ponencias y carteles en este evento así es que muchísimas gracias y bueno, para mí es un honor voy a tomarme la libertad y el honor de presentar a nuestros invitados especiales del día de hoy está con nosotros el maestro Néstor Constantino Rivero presidente de COPEPER buenos días maestro Néstor Constantino también está con nosotros la maestra Rosa Guadalupe Pes Pacheco presidente de FETUPI y directora nacional de Sinergia así es que sin más para poder iniciar este evento yo voy a ceder la palabra unas palabras de bienvenida desde Argentina y le cedo la palabra a nuestro amigo el maestro Néstor Constantino Rivero adelante maestro es un gusto para nosotros y para mí tener esta posibilidad de hacer la apertura en este importante seminario de científicos nuevos desde Argentina desde el Colegio de Profesores de Educación Física de la provincia de Entre Ríos en representación de nuestra patria saludamos a todos ustedes y sabemos que esto estando en manos de Alejandro y Rosy seguramente va a ser un éxito como se lo será en el Congreso de Guanajato allá en septiembre muy buen día para todos y éxito muchas gracias maestro Néstor la verdad que felicidades muchas gracias por esta cooperación entre naciones gracias por estar presente el día de hoy aquí y bueno vamos a ceder también el micrófono no sé si esté ya también con nosotros perdón por la omisión de él maestro Camilo Martínez de Colombia de la Fundación de Entrenadores Unidos que también está con nosotros aquí adelante maestro Camilo bueno un bendecido día para toda la red iberoamericana de cooperación en actividad física de deporte IberoRed de parte de la Fundación Entrenadores Deportivos de Colombia Unidos Camilo Martínez su servidor representante legal y los más de 10.000 entrenadores deportivos de Colombia entrenadores educadores físicos y todas las personas que hacemos parte de esta gran fundación desear a este semillero de investigación realmente los mayores éxitos en estos días de presentación de trabajos y a todas las organizaciones que hacen parte de esta gran cooperación de la IberoRed felicitar de manera inmensurable de manera yo creo que honorífica a la Federación Mexicana en cabeza de la maestra Rosy Pech a Sinergia al doctor Alejandro de IberoRed y a cada una de las organizaciones por sus aportes a la investigación a esta gran cooperación en todo nuestro ámbito de la actividad física recreación y deporte vamos a estar muy atentos a estas presentaciones de estos nuevos investigadores y claro que sí aportando de manera muy vehemente para que el trabajo del educador físico del entrenador deportivo sea cada vez más respetado en todas las regiones de nuestra red latinoamericana y de toda esta red de Iberoamérica contarles que en Colombia ya tenemos ley del entrenador deportivo donde va a ser un poco más respetada dentro del marco legal de la constitución el entrenador deportivo y pues bueno esperar que en todas las naciones del mundo tengamos una ley para el entrenador deportivo para que sean personas idóneas las que estén al frente dentro de nuestras organizaciones deportivas profesionales en deporte investigadores que pues obviamente podamos profesionalizar y llevar mejores trabajos de planificación a nuestros entrenados a los deportistas jóvenes en formación y a los de alto rendimiento Camilo Martínez un abrazo cordial maestra Rossi maestro Alejandro a todos los representantes de las delegaciones y un éxito total a cada uno de los investigadores de que se van a presentar de esta red de semilleros un abrazo muchísimas gracias maestro Camilo Martínez como siempre un gusto y un placer recibirlo en nuestros espacios en cada uno de los espacios de cada uno de los eventos organizados por todas las organizaciones integradas a esta red iberoamericana ahora es tiempo de precisamente de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física que preside la maestra Rosa Guadalupe Pacheco a quien yo cedo los controles para unas palabras adelante maestra muchas gracias muy buenos días bueno para mí es un gran gusto estar presente la mañana de hoy en este importante encuentro iberoamericano de semilleros de investigación en cultura física y cultura física y deporte para la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física ha sido un gran reto el poder hacer estos espacios y hacer esta divulgación científica pero también ha sido muy gratificante ver la respuesta de las diferentes instituciones y países que se están esforzando porque la educación y la cultura física sea mejor cada día y por supuesto sea un aporte significativo para transformar a los países en estos espacios en estos espacios damos un gran impulso a los jóvenes investigadores para que se pueda divulgar toda esta ciencia que se está construyendo en Iberoamérica también este es un importante preámbulo para dos eventos muy importantes bueno el primero que se va a realizar en México en el mes de septiembre que es el tercer congreso iberoamericano de cultura física deporte y recreación donde vamos a tener un foro muy importante de investigación en donde se van a exponer parte de estas exposiciones de los jóvenes investigadores conformando un trabajo también editorial y literario para tener literatura para divulgar también a la comunidad y el otro momento también importante que es un preámbulo de este primer encuentro es precisamente el congreso cuba monstricidad que se va a llevar en Baradero Cuba y que bueno los expositores que también se han seleccionado en este encuentro van a estar en el foro UNESCO bueno sin más esperamos que disfruten mucho estos dos días y también invitarles a que se integren a que divulguen sus trabajos nosotros estamos para darles ese apoyo a todos los profesionales y sería muy satisfactorio que más mexicanos también se unieran al campo científico bueno sin más le cedo el micrófono al presidente de la red iberoamericana para la cooperación y el desarrollo en la educación y la cultura física el licenciado Alejandro Aníbal Suárez Aviles adelante muchas gracias maestra maestra Rosy muchísimas gracias bueno definitivamente como lo manifiesta la maestra Rosy estamos nosotros en México impulsando precisamente esta investigación científica pero también todo el trayecto todo el camino va hacia la publicación esta parte como nos comenta nuestro amigo el maestro Alejandro Romero León que es cómo acortar precisamente esos caminos hacia llegar a sus nuevos horizontes esta investigación este respaldo esta documentación este contextualizada de nuestro país México para los nuevos investigadores para los nuevos los nuevos trabajos en nuestra nación así es que nosotros como como México como federación estamos tratando de impulsar y poner estos escenarios y como red iberoamericana tratamos de que haya esta participación esta colaboración entre todos los países entre todas las naciones y obviamente yo quiero agradecer a las revistas participantes en este evento a las revistas científicas que en las cuales se van a poder publicar los resultados que surjan de este de este semillero de este encuentro que son la revista Sportis de la asociación de jóvenes investigadores de Granada España que está inderechada precisamente a la universidad de Granada España revista Sportis y también a la revista Olimpia que es una de las revistas que está inderechada a la universidad de Granma en Cuba y obviamente también a la revista Arrancada que preside el maestro Manuel Alejandro Romero León que está indecida precisamente a la universidad de Oriente en Cuba y obviamente también quiero agradecer la participación de nuestras autoridades de nuestros representantes de canos representantes de las diferentes universidades e instituciones que están participando y colaborando como el doctor Libán Álvarez Arzuaga que él es el decano de la facultad de cultura física de la universidad de Granma también igual de igual manera a la doctora Saray Vázquez Vázquez que está en relaciones internacionales en la universidad de Granma de igual manera a la doctora Gladys Becker que está en el centro de Manuel Fajardo la universidad de las ciencias de la cultura física y el deporte Manuel Fajardo de Cuba al maestro Manuel Alejandro Romero León que él es el presidente de la revista Arrancada y también es un representante de la universidad de Oriente en Cuba también de igual manera quiero agradecer al maestro Pedro Valdivia que él está al frente de la asociación de jóvenes investigadores y de la universidad que está en la universidad de Granada España así es que muchísimas gracias y bueno también quiero agradecer obviamente en este ejercicio de de esta de este encuentro al jurado que va a estar calificando evaluando recomendando y haciendo todo este proceso al doctor Libán Albers Arzuaga a la doctora Gladys Becker de Cuba a la doctora Berta Estrella de México al doctor Jorge Ochoa de México al maestro Sergio Oropesa de México al doctor René Tapia de México a la doctora Diana María García de Colombia y al doctor Pedro Valdivia de España ellos son nuestro curado así es que les damos la bienvenida también y bueno agradeciendo de antemano todo este trabajo y bueno para todos comentarles que esto es algo histórico para nosotros en México poder crear este tipo de escenarios donde no solamente los jóvenes investigadores mexicanos sino de más países como lo son en esta ocasión participaciones de Cuba de España de México obviamente de Ecuador y de Colombia que son los países participantes en este semillero nosotros tenemos una participación muy nutrida lo que son pósters de investigación y ponencias en investigación así es que sin más y si me permiten vamos a vamos a arrancar con nuestro orden de este día y vamos a darle la bienvenida y vamos a proyectar cada uno de los de estas participaciones a través de videos ya pregrabados de los cuales se van a estar compartiendo para que ustedes puedan apreciar y bueno también darle la bienvenida a toda nuestra gente que está a través de nuestras páginas y redes sociales y también toda la gente que nos va a ver a través de nuestro canal de YouTube que se va a estar publicando posteriormente así es que muchísimas gracias a toda nuestra comunidad cubana que nos sigue a través de nuestras páginas de Facebook muchísimas gracias por por este por estar con nosotros y a todos nuestros amigos y colegas de Iberoamérica y obviamente a todas las organizaciones que están integradas a la red de Iberoamericana para la cooperación y el desarrollo en la cultura en la educación y la cultura física así es que sin más bienvenidos a todos y vamos a iniciar y bueno vamos a iniciar nosotros con nuestro primer con nuestro primer cartel y damos la bienvenida igualmente al video a la transmisión de nuestra amiga Dayana Fiol Guerrero de la Universidad de Oriente de Santiago de Santiago de Cuba República de Cuba obviamente y el tema es la influencia de la cultura física terapéutica para el tratamiento de los escolares con retraso de lenguaje así es que sin más vamos a iniciar con estas transmisiones y agradeciendo también la participación de nuestro jurado calificador que está presente aquí y a los cuales les doy la bienvenida a esta sala muchísimas gracias adelante controles vamos a iniciar con esta primera transmisión buenos días mi nombre es Ariano Fiol Guerrero estudiante de cuarto año de la carrera licenciatura en Ovo Pérez de la facultad de ciencias de la educación de la universidad de Oriente este póster tiene como tema la influencia de la cultura física terapéutica para el tratamiento a los escolares con retraso de lenguaje se preguntarán que este retraso de lenguaje pues como su nombre lo indica no es más que un retardo en la adquisición de las diferentes etapas del desarrollo cronológico del lenguaje infantil en el cual se afecta la composición sonora silábica de las palabras así como los componentes fónico léxico gramatical para darle salida a esta propuesta se realizó una intervención terapéutica a escolares con retraso de lenguaje con el propósito de evaluar la efectividad de la aplicación de ejercicios de respiración con el fin de prevenir una tartamudez al incorporar tantos sonidos a su expresión oral la población estuvo compuesta por 36 escolares con retraso de lenguaje de ellos se seleccionan 5 de manera intencional por tener diagnóstico logopédico de retraso de lenguaje evidentes resultados se aprecian en la aplicación de los ejercicios respiratorios ya que aportan grandes beneficios a los escolares con retraso de lenguaje al enseñarles la correcta forma de respirar se favorece su pronunciación desarrollando su vocabulario fortaleciendo así la correcta articulación de cada fonema previniendo la aparición de la tartamudez la propuesta mejora la calidad de la atención homopédica a los escolares con diagnóstico de retraso del lenguaje ya que aumenta se logró aumentar el vocabulario y su calidad así como se evidencian cambios desde el punto de vista fónico léxico y gramatical así como los componentes sonóricas y la verdad de las palabras de esta forma se le da terminación a este poste espero haya sido de su agrado e interés muy bien muchísimas gracias obviamente a la maestra de llana y el guerrero y vamos a proyectar este póster para que quede aquí para que esté del conocimiento de todos ustedes adelante gracias gracias muy bien y efectivamente aquí tenemos la la presentación de este es el póster de esta investigación lo cual agradecemos mucho a la maestra de llana de llana guerrero de la universidad de oriente de santiago de cuba así que muchísimas gracias y es que va a estar disponible para para este para todos ustedes y obviamente el jurado calificador de estos trabajos estará haciendo la revisión las recomendaciones y obviamente los comentarios pertinentes le recordamos que las los resultados y los trabajos elegidos van a ser publicados en las diferentes revistas y van a poder ser presentados tanto del congreso iberoamericano en cultura física deporte y recreación a realizarse en el mes de septiembre en México como el evento de cuba en motricidad en la habana en perdón en varadero cuba a finales del mes de octubre así es que nuestro jurado calificador y a nuestros colegas que van a estar precisamente haciendo las recomendaciones ya en su momento y determinarán cuáles son los trabajos que estarán precisamente presentándose y bueno este es precisamente el cartel donde tiene todos los en base a convocatoria y a todos los requisitos de publicación este vemos aquí al final las referencias bibliográficas las conclusiones así es que este queda disponible para todos ustedes bueno no más sin agradecer precisamente maestra Diana Peor Guerrero muchísimas gracias desde la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno ahora vamos a al siguiente cartel y se trata de Ritzi Omara Mostelier Rojas de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba con el tema actividad física adaptada en niños con trastorno déficit de atención e hiperactividad de AAH así es que vamos a proyectar también este este video en el cual ustedes van a poder escuchar de viva voz y después y posteriormente se va a proyectar el cartel así es que adelante por favor gracias mi trabajo tiene como tema actividad física adaptada a los trastornos puentes físicos de hiperactividad en niños el trabajo telecomunicativo conocer qué beneficios podrían aportar a la práctica de actividad física años con TDAH también cómo poder instalar el ejercicio físico como tratamiento pudiéndose el cumplimiento a la medicina tradicional del TDAH como introducción tenemos el trastorno que el trastorno importa dificil atención e imperatividad es un trastorno neurológico que normalmente presenta la infancia afectando tanto al niño como a la persona que lo rodea como resultado de esta investigación tenemos que en los últimos años se han realizado varias investigaciones que implican que el ejercicio físico podría ser beneficioso para la persona con TDAH y se hace que la mayoría de los autores coinciden en que la actividad física deportiva podría mejorar la función cognitiva de las personas con TDAH dentro de las actividades podemos encontrar algunos de los deportes beneficiosos y aconsejables en los niños que son la natación la atracial el yoga el tenis y la equitación también podemos encontrar ejercicios para controlar el déficit de atención serían reales de cabezas lenturas de cuento separar elementos lavellitos y colorear el espacio a modo de conclusión podemos resaltar que actividad física es buena para el desarrollo cognitivo y físico del niño con TDAH y puede permitir un desarrollo de la inclusión social de estos niños en la sociedad en la escuela brevemente la exposición de este cartel el cual ahora vamos nosotros a proyectar bueno no sin antes comentarles también y agradeciendo la participación de la universidad Sedefis de Morelia Michoacán en México y a su directora la maestra Samantha Ayala Rocha quien también es una de las instituciones que se suman precisamente en estos incentivos para todos los investigadores la cual es de la universidad que está ofreciendo becas becas para estudiar maestrías en línea para los elegidos o seleccionados el resultado de este encuentro de semilleros de investigación en cultura física y deporte bien aquí está este cartel precisamente en este primer encuentro de ver americano en semilleros de investigación en cultura física y deporte con este tema actividad física adaptada en niños con trastornos con déficit de atención e hiperactividad de 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 bien aquí están los diferentes elementos que debe contener este cartel el cual nuestro jurado va a poder estar analizando y obviamente evaluando y haciendo las recomendaciones pertinentes así como haciendo la selección para que precisamente sean beneficiados de estas de estas buenas voluntades de las diferentes organizaciones universidades y eventos que están próximos a desarrollarse así como las becas de estas maestrías en línea que podrían ellos cursar a través de esta universidad de 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 México Cedefis precisamente este se suma a la red iberoamericana en este tipo de eventos bueno aquí están precisamente este como les comento estará en manos de nuestro jurado calificador de nuestros colegas a quienes queremos una vez más agradecer con toda esta voluntad de y de los diferentes países que están participando en este evento bien vamos a pasar a nuestro siguiente a nuestro siguiente participación y es el turno de Milena Reina Pozo de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba influencia de la cultura física terapéutica para el tratamiento en niños con parálisis faciales un tema muy interesante también así es que vamos a proyectar este bonito video y posteriormente como como lo marca este vamos a a proyectar también el cartel para que ustedes lo puedan apreciar adelante por favor bueno Hola, soy Marquías, mi nombre es Milena Lina-Pos, soy estudiante de tercer año en la carrera de licenciatura en la educación especial y traigo como tema de investigación la influencia de la cultura física terapéutica para el tratamiento de niños con paralisis cerebral, que tiene como objetivo principal la aplicación de ejercicios físicos terapéuticos para el tratamiento de estos niños que presentan paralisis cerebral. La paralisis cerebral es un trastorno neurológico que afecta permanentemente el sufrimiento, ya sea desde la debilidad de una extremidad o la carencia total del movimiento adulto. Para desarrollar la investigación, se desarrolló una investigación en la escuela especial en el estado de Cuba, Vietnam, que se tomó una muestra de un total de 10 niños entre edades oscilantes entre 7 y 10 años. La realización de estos ejercicios físicos terapéuticos agotaron grandes beneficios en la salud de estos estudiantes, ya que fortalecen sus huesos y músculos, incrementan su coordinación, aumentan la amplitud de movimiento de las extremidades afectadas como el hombro y la cadera. Se observan las deficiencias en diferentes miembros inferiores y superiores. Entre los aspectos que se han evaluado, se encuentran la coordinación corporal, la locomoción, la matricidad gruesa, la matricidad fina, la matricidad perceptiva, el área motora en general. Estos niños, en vez de querer troncharlos y pararlos, deben ayudar a que sean más independientes, aunque se autovaluyan un poco, que busquen realizar sus cosas, ayudarlos para que se relacionen con los demás y aprendan a convivir con su enfermedad o con su discapacidad. Esta propuesta mejora la calidad de la atención de los diagnosticados con parálisis cerebral, por lo que se aumenta la calidad de vida de los mismos y se pueden observar evidentes cambios, tanto teóricos como meteorológicos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Milena Reina Pozo, Universidad de Oriente. Con este bonito tema vamos a proyectar nosotros su cartel para que ustedes lo puedan apreciar. Nuestro jurado calificador también lo puede apreciar y obviamente va a tener los contenidos para su análisis más detallado. Adelante, por favor. Gracias. Bien, y aquí precisamente vemos este cartel e influencia de la cultura física terapéutica para el trabajo en niños. Con parálisis cerebral, autora Milena Reina Pozo, año y carrera, tercer año de enseñanza especial a la Facultad de Educación Universidad de Oriente. El tutor, el doctor Manuel Alejandro Romero León de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Oriente. Y bueno, ya está la estructura, la introducción para palabras clave, método, objetivos, resultados y demás elementos que contemplan este tipo de carteles. Así es que muchísimas gracias y una felicitación muy grande a todos y a cada uno de los participantes. Discusión, conclusiones, aspectos a evaluar, coordinación corporal, locomoción, motricidad dureza, motricidad fina, motricidad perceptiva, total área motora. Pues muchísimas gracias por esta bonita, por esta bonita participación en este cartel. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias y vamos a nosotros a seguir con estos contenidos tan interesantes de este primer día de este encuentro de semilleros de investigación en cultura física y deporte. Vamos a continuar con nuestra compañera Nadine Alán Vázquez de la Universidad de Oriente de Santiago, Santiago de Cuba. La orientación a la familia a través de la cultura física terapéutica para el tratamiento del retraso de los niños con lenguaje secundario a un trastorno del espectro autista. Así es que un tema también muy interesante, damos la bienvenida y vamos a proyectarlo a través de este video. A la maestra, a nuestra joven investigadora Nadine Álvarez Vázquez de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Nadine Alán Vázquez, soy estudiante de cuarto año de la licenciatura en educación de la Universidad de Oriente. Mi trabajo tiene como tema la orientación a la familia a través de la cultura física terapéutica para el tratamiento de los niños con retraso de lenguaje secundario a un trastorno del espectro autista. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno de inicio precoz que comparte alteraciones con las alteraciones sociales y lenguaje y la flexibilidad de conductas y actividades. Como objetivo el trabajo tiene, orientar ejercicios terapéuticos de respiración como tratamiento a la familia de los niños de la primera infancia con retraso de lenguaje secundario a un trastorno del espectro autista. Se llevó a cabo una intervención terapéutica con las familias de los escolares con retraso de lenguaje secundario a un trastorno del espectro autista. Con la intención de valorar la efectividad de la utilización de los ejercicios respiratorios con el fin de precaver un retraso de lenguaje más profundo. Los resultados encontrados son la ejecución de ejercicios respiratorios que arribó a un amplio rendimiento. A los escolares que presentan un retraso de lenguaje secundario a un trastorno del espectro autista. Por lo que aumentan la forma correcta de respirar, podemos un poco más fortalecerla, ampliando su vocabulario que en ocasiones es nudo. Los escolares diagnosticados con trastorno del espectro autista, por lo general no diferencian de lo que puede presentar un niño que no presenta autismo. Por lo que con la ayuda de la cultura física terapéutica pueden mejorar muchos aspectos. Además es fundamental el apoyo de la familia en estos niños, ya que sin esta ayuda no se podría lograr ninguna mejoría. Llegamos a las conclusiones de que la propuesta beneficia a la calidad de los niños diagnosticados con retraso de lenguaje secundario a un trastorno del espectro autista. Ya que su mejoría en el lenguaje se ve en cambios desde el punto de vista metodológico y teórico. Espero que le haya visto un poco de gracia. Muy bien, muchísimas gracias Nadine. Alan Vázquez, Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. La orientación a la familia a través de la cultura física terapéutica para el tratamiento de retraso de los niños con lenguaje secundario a un trastorno del espectro autista. Vamos a presentar este bonito cartel también de esta investigación, agradeciendo de antemano a nuestra joven investigadora. Adelante por favor. Gracias. Bien, y agradecemos precisamente aquí está este cartel y con los diferentes elementos que debe contener este cartel de investigación, introducción, objetivos, palabra de cable, resultados, material y método. Y precisamente a nuestra compañera Nadine, Alan Vázquez, agradeciendo esta participación. Gracias. 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 organizando precisamente como Federación Mexicana y también como lo hace Manuel Fajardo a través de su gran congreso de Cuba Motricidad que se va a realizar en Varadero en Cuba a finales del mes de octubre. Bueno pues muchísimas gracias y bueno ahora que vamos en buen tiempo y hasta el momento nos gustaría precisamente de nuestros compañeros de esta sala que están integrados a esta sala que pudieran alguien que nos pueda apoyar con algún comentario sobre lo expuesto y que pueda enriquecer todo este contexto así o como felicitaciones a los participantes así es que si hay alguien en esta sala, alguno de nuestros jurados o alguno de nuestros invitados especiales que nos pueda hacer algún comentario les vamos a agradecer así es que adelante pueden levantar la mano adelante adelante pues primero felicitarlos por la iniciativa a todos los participantes y bueno los temas muy interesantes y se me hace muy muy práctico muy correcto la parte ahorita del autismo que estaba mencionando la compañera y el término espectro autista un término que me hace muy correcto el emplearlo ya que sabemos que hay diferentes niveles de autismo y el tratamiento de cómo manejarlo va a ser lo interesante en escuchar y ver cómo se desempeña involucra a la educación física en esta parte sabemos que los pequeños necesitan mucho mucha ayuda que es un tema pues prácticamente común en las escuelas y cada vez no sé a qué se deba veo que hay más niños el índice ahora no sé el espectro el síndrome autista lo están relacionando se están vinculando con con algunas características de los chicos y se habla de un espectro precisamente entonces pues bien utilizado el término temas muy interesantes y pues mis felicitaciones a todos los participantes muchas gracias muchísimas gracias maestro por estas aportaciones si hay alguien más con toda confianza estamos con un buen tiempo adelante acá desde Argentina nosotros la verdad estamos viendo con asombro o en particular desde el COPEFER el Colegio de Profesionales de Educación Física porque esta invitación que fue hecha en los primeros meses del año no tuvo eco acá no tuvo eco porque todavía la investigación en nuestro sector en nuestra provincia está está muy en pañales muy reciente la verdad que la generosidad de ustedes para hacer esta apertura al semillero es sumamente importante porque es una manera de potenciar a nuestro futuro y con una visión diferente de la educación física estamos muy interesados en ver cómo es la mecánica porque seguramente que esta iniciativa que ustedes tienen que han tenido con todo el apoyo de las diversas universidades y editoriales que han tenido seguramente son un ejemplo para copiar para seguir y para apoyarlo a ustedes lógicamente hay que felicitarlo sé de la tarea que ustedes vienen haciendo nos une varios años de relación profesional y de amistad y desde Argentina los felicitamos realmente porque en esta juventud este semillero de investigadores está el futuro de esa visión nueva que tiene la educación física apuntando a mejorar los aspectos de salud de nuestros alumnos muchas gracias Alejandro muchas gracias a Rosy y seguimos adelante Maestro Néstor muchísimas gracias por estas palabras bueno si hay alguien más que quiera hacer algún comentario adelante antes de pasar con nuestro último cartel así es que adelante está abierto el micrófono para ustedes hola buenas tardes me voy a presentar ya que me da la oportunidad hoy cuando me nombraron justo se me cortó se ve que no tengo mucha experiencia en esto bueno yo me estoy integrando al grupo y viendo cómo están investigando y trabajando y me gusta me gusta cómo están los chicos jóvenes hoy en día entusiasmados por buscar detalles específicos que nos hacen falta a veces para la actividad física así que agradezco la invitación y bueno seguiremos participando sí muchísimas gracias y bienvenida bienvenida a este pues esta sala Zoom y obviamente a estar escuchando y visualizando estas bonitas investigaciones y como ustedes lo comentan el maestro Néstor lo comenta también precisamente la investigación científica esos espacios para que los jóvenes puedan exponer estas investigaciones y que no solamente quede en el poder hacer un documento para alcanzar alguno de los grados académicos que para bien pueden ser convenientes solamente como papel pero no precisamente no como una una investigación que tenga aporte a nuestra sociedad a nuestro contexto a la situación actual de nuestros niños de nuestros jóvenes o que traten un problema en especial que no se está trabajando así como en varios países de Latinoamérica en México también carecemos de investigación científica formal con este con todos estos pasos hasta la publicación y que puedan ser una referencia para nuestros demás colegas mexicanos cuando inician sus investigaciones los chicos de de licenciatura que haya referencias contextuales en nuestro país y obviamente esos espacios para que ellos también se motiven y precisamente que no quede solamente en el documento como lo como lo como lo vemos ¿no? muchos trabajos de como requisito para para título para alguna maestría para algún doctorado que se queda precisamente en el papel y no se lleva al campo y menos se expone la investigación bueno pues vamos a vamos a continuar vamos a tener un espacio más más adelante de participación para que nos apoyen dentro de este contexto general de lo que de lo que es este ejercicio de la exposición de estas investigaciones de los jóvenes tanto la de los carteles como más adelante vienen las ponencias les agradezco agradezco mucho la participación bien ahora vamos a culminar con la última participación en carteles y es la participación de la maestra María Alaiz Cardona Carvajal también obviamente en conjunto con Viviana Patiño Zuluaga Uber Augusto Quintero Medina con sus tutores Diana María García Cardona Oscar Eduardo Sánchez Muñoz y que ellos los ponen de la de la Universidad de Quindio el tema es comportamiento del estado de hidratación y la percepción del esfuerzo a través de una prueba de potencia aeróbica máxima en diferentes alturas un tema muy interesante para todos los amantes precisamente del del deporte y de la ciencia aplicada a lo que es el deporte así es que adelante por favor vamos a iniciar con esta participación El póster de nuestro proyecto de investigación a continuación se lo vamos a presentar de una forma más detallada El nombre de nuestro proyecto de investigación es comportamiento del estado de hidratación y la percepción del esfuerzo a través de una prueba de potencia aeróbica máxima en diferentes alturas Los estudiantes a cargo de este proyecto de investigación es María Laís Cardona Carvajar mi compañero Uber Augusto Quintero Medina y mi persona que Liliana Patín Zuluaga Los tutores es la doctora Diana María García Cardona y el magister Oscar Eduardo Sánchez Muñoz Somos estudiantes en la licenciatura en educación física recreación y deporte hacemos parte del grupo de investigación en fisiología de la actividad física y la salud y hacemos parte de la facultad de ciencias de la educación Universidad del Quindío Colombia A modo de introducción tenemos que Colombia es un país dentro del cual las regiones se ubican en diferentes alturas sobre el nivel del mar esto a nivel deportivo puede generar un aprovechamiento en las mejoras de los aspectos fisiológicos y es que cuando los deportistas se encuentran en alturas a las cuales no se encuentran o no están acostumbrados pues esos van a tener ciertas limitaciones o van a perder la capacidad de rendimiento físico y deportivo a causa de una situación como es la hipóxica que se genera por la falta de adaptación en los deportistas universitarios del Quindío pertenecientes a la zona centro determinadas y por el Ascún que la asociación colombiana de universidades en la zona central se agrupa en diferentes regiones entre las cuales se encuentra el Quindío Cundinamarca Rizaralda Huila Tolima entre otros y cuando se realizan anualmente los juegos nacionales pues estos tienen diversas sedes en las cuales se puede encontrar que en una sede está a los 200 metros sobre el nivel del mar en otra sede se puede encontrar a los 2.000 metros sobre el nivel del mar o superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar estas dinámicas de cambio son las que nos invitan a tratar de reconocer cómo el estado de hidratación y la percepción subjetiva del esfuerzo pueden llegar a verse afectadas o no con relación al desempeño físico que tienen estos deportistas en sus regiones o en sus lugares habituales también tenemos muy en cuenta las teorías las cuales nos dicen que para que haya para que no haya una afectación en la altura pues se debe de estar semanas previas a la competición en el sitio pero dados los recursos y también la falta de recursos y el tiempo para realizarlo pues en general los deportistas llegan un día antes o el mismo día en la competencia esta última circunstancia es la más recurrente y por lo tanto será utilizada para la evaluación dado todo esto es que nosotros desarrollamos el objetivo de determinar el comportamiento del estado de hidratación y la percepción subjetiva del esfuerzo a través de una prueba de potencia aeróbica máxima en diferentes ambientes nuestro proyecto de investigación es de carácter descriptivo exploratorio y de corte longitud la población y la muestra ya que nuestra universidad cuenta con 198 deportistas uniquindianos de los cuales la población reclutada son de 30 que cumplen con los criterios de inclusión que son los siguientes ser deportista activo sin enfermedades diagnosticadas lograr el nivel 10 o superior a 10 en el test de ley tener 18 años de edad o más 18 años ya que nuestro país Colombia se cataloga como mayor de edad estar de acuerdo con participar de la investigación las variables que vamos a tener en cuenta para hacer el cruce de información y dar posibles resultados sería composición corporal que ya se va a explicar a continuación el estado de hidratación a través de la gravedad específica de la orina la percepción subjetiva del esfuerzo con la escala de BOR y el consumo máximo de oxígeno bueno nuestro proyecto está diseñado para ser desarrollado en tres etapas en la primera etapa que es la etapa de reclutamiento es donde cogeremos a estos 30 deportistas y les realizaremos el test de ley donde ellos deben llegar a un nivel 10 o superior estos deportistas que lleguen a este nivel pasarán a la segunda etapa que es la etapa de evaluación antropométrica la cual desarrollaremos a través de los pliegues la toma de pliegues de los perímetros y de las longitudes corporales para determinar la composición corporal de dichos sujetos de estudio luego pasaremos a una tercera etapa que es la evaluación en diferentes alturas donde antes y después del test de ley tomaremos la gravedad específica de la orina la percepción subjetiva del esfuerzo y el consumo máximo de oxígeno a través de esta fórmula luego pasaremos a 1500 metros sobre el nivel del mar donde realizaremos la misma el mismo proceso de toma de muestras luego pasaremos a 2100 metros sobre el nivel del mar y finalmente a 400 metros sobre el nivel del mar donde tomaremos exactamente el mismo muestreo los aspectos bioéticos están basados están desarrollados bajo la resolución 8430 del ministerio de salud y protección social de colombia además del informe belmont y la declaración del cisi adicional a esto los sujetos de estudio firmarán un formato de consentimiento informado para el procesamiento y análisis de las variables lo haremos a través de una estadística descriptiva y posteriormente una ANOVA de medida repetida muchísimas gracias por su atención bien agradecemos esta participación precisamente desde la universidad de Iquindio de Colombia y bueno vamos a proyectar también el cartel para que tengan el conocimiento lo puedan apreciar en su estructura aunque ya estuvo presentado agradeciendo obviamente a los autores a los investigadores a estos jóvenes investigadores comportamiento del estado de hidratación y la percepción del esfuerzo a través de una prueba de potencia aeróbica máxima en diferentes alturas bueno pues gran aporte precisamente muchísimas gracias y vamos a proyectar este este cartel donde obviamente ustedes pueden apreciar a los autores la introducción los materiales y el método y bueno por aquí nos habla sobre el contexto de Colombia es un país dentro del cual las regiones se ubican en diferentes alturas sobre el nivel del mar los habitantes de dichas regiones tienden a adaptarse evolucionando las condiciones permitiéndose así responder de mejor manera a las necesidades del contexto y bueno por qué no mencionar precisamente todas esas características de los de los deportistas colombianos y lo vemos a nivel ahora en los últimos en los últimos tiempos y bueno de hace varias décadas la participación de los deportistas colombianos en algunos deportes sobre todo de más aeróbicos como lo es patinaje y lo que es el patinaje en línea y lo que es el ciclismo ciclismo de ruta que tiene grandes exponentes a nivel mundial y que precisamente una de las grandes ventajas y que les favorece son las zonas montañosas conocidos mundialmente como los escarabajos colombianos precisamente por esta habilidad de la escalada pero bueno no sin antes mencionar que también un deportista mexicano en la pasada vuelta a Colombia les pudo ponerse al frente ganando la prueba reina precisamente en la escalada así es que estas pruebas son sumamente interesantes que sería este documento sería muy muy favorable para iniciar también investigaciones en México ya que también en México obviamente son muy similares las regiones las alturas y que pudieran hacer de gran aporte no solamente para México sino para los de diferentes países y los diferentes deportes también Ecuador es uno de los grandes países con gran aporte de ciclistas de grandes alturas y que se van a escenarios muy grandes como el Tour de Francia que se está a punto de iniciar en unos días más el Giro de Italia la Vuelta a España y grandes justas internacionales que precisamente es una investigación que se puede adaptar mucho perfectamente a este deporte bueno pues muchísimas gracias a este equipo de trabajo desde Colombia y obviamente agradeciendo a los tutores Diana María García Cardona Oscar Eduardo Sánchez Muñoz de la Universidad de Quindio de Colombia gracias a este profesorado por alentar a los jóvenes investigadores para que lleven a más allá sus estudios a través de estas investigaciones sobre todo la valentía de poderlas presentar a todo Iberoamérica bueno pues muchísimas gracias y bueno está por aquí con nosotros el doctor Jorge Ochoa que forma parte de este jurado calificador en el cual le quiero ceder la palabra si está si nos lo permite para que pueda dar las apreciaciones de estos de estos carteles ya expuestos antes de pasar a las ponencias adelante doctor sus apreciaciones pues un saludo buenos días desde la ciudad de México para todos los que están presentes un reconocimiento y pues un gusto porque creo que coincidimos la mayoría en que la investigación aunque siempre se menciona poco se realiza y esta oportunidad de este semillero creo que nos da una luz para decir bueno las generaciones que vienen detrás de nosotros es probable que ellos superen esta producción de investigación y nos podamos colocar en ese nivel profesional que se necesita pues para hacer que esa cultura física sea más extendida también además este esta característica de ser iberoamericana y que estemos varios países en contacto pues nos irá dando también una oportunidad de ir avanzando y tener una misma un mismo criterio y un desarrollo porque como que esta de la cultura física y la educación física no está en su mejor etapa evolutiva así es que tenemos que rescatar a través de todas esas aportaciones que nos hacen estos estudiantes que están presentando sus investigaciones y sobre todo las escuelas las universidades que están atrás de ellos que es lo que necesitamos esa formación sólida no solamente el ejercicio profesional específico sino además de crearles esa ese gusto por investigar lo que hago por qué lo hago para qué lo hago cómo lo hago hasta dónde lo hago que sería la base de la esa investigación científica llevamos 22 años de la sociedad del conocimiento de la sociedad de la información y pues como que ya necesitamos recuperar en los próximos años para decir en verdad estamos en esa en esa lógica de que sí tenemos esa inquietud por saber lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y compartirlo con los demás así es de que pues yo doy unas sinceras felicitaciones a todos en este esfuerzo y gusto de colaborar es realmente un honor compartir estos espacios con todos ustedes gracias muchísimas gracias doctor Jorge también está con nosotros en sala el maestro nuestro querido amigo Sergio Tropeza no sé si está disponible para unos 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 comentarios hasta el momento de esta participación ya que obviamente tenemos un poquito de de tiempo para hacerlo y bueno si no está por aquí el maestro Sergio quisiera ceder si está nuestro amigo Camilo Martínez sobre todo porque acaba de 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 pasar la participación de Colombia esta fundación de entrenadores unidos si está con nosotros el maestro Camilo que puede dar alguna apreciación también se lo agradecemos bueno claro que sí Alejandro muy atento a estas grandes exposiciones de estos formadores docentes en licenciaturas de en Latinoamérica muy complacido realmente de conocer esta última ponencia de la Universidad de Quindío de los grupos de investigación que se han creado gracias a la Asociación de Red de Facultades de la Educación Física esta red de facultades ha propendido para que todas las facultades de educación física en Colombia tengan estos grupos de investigación y esto pues obviamente ha hecho que nuestros estudiantes de las universidades pues tengan más investigación aparte pues de su formación profesional y todo lo que van a entrar a realizar en su labor profesional pues ha procurado que ellos se busquen más interiorizar el tema investigativo muy contento realmente por esta última presentación también me pareció muy muy incluyente las investigaciones de Cuba la que presentaron de primero y realmente sobre el tema de autismo también me pareció muy incluyente muy importante hablar sobre sectores poblacionales que realmente necesitan más del trabajo del formador docente y de licenciada de educación física y nada agradecer a cada uno de los estudiantes investigadores que han presentado y muy atento obviamente a las ponencias que van a seguir a continuación muchas gracias a la IberoRed por esta gran oportunidad de trabajo de investigación para los formadores docentes muchísimas gracias maestro Camilo pues muchísimas gracias agradecemos precisamente a esta participación de Colombia y cerrando obviamente este bloque de carteles de investigación agradecemos la participación de la Universidad de Oriente obviamente agradecemos al doctor Manuel Alejandro Romero León quien preside también la revista Arrancada que es una de las revistas donde los resultados de este evento se van a publicar así como también felicitamos y agradecemos a nuestro amigo Pedro Valdivia de la Universidad de Granada de la ADIGES de la Asociación de Jóvenes Investigadores y a la revista Sportis también obviamente también agradeciendo a la Manuel Fajardo la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física del Deporte que en su evento magno en el mes de octubre a finales en su evento magno que es Cuba Motricía también va a haber un espacio de exposición y también obviamente algo que omití desde un principio todas las investigaciones que el día de hoy se están proyectando van a poder entrar dentro del paquete de las propuestas a considerar de los trabajos iberoamericanos latinoamericanos que se van a entregar a la UNESCO a través de la Facultad de la Universidad de la Cultura Física de las Ciencias de la Cultura Física Manuel Fajardo a través de la doctora Gladys Becker así es que muchísimas gracias vamos a continuar con nuestras ponencias cada una de ellas tiene un tiempo de duración de precisamente de 30 minutos y vamos a iniciar con nuestro primer tema la primera participación es a cargo de Nancy Becerril Mecalco de la Escuela Normal Superior de México directora de tesis Edith Gutiérrez Álvarez de México estudiante del programa de posgrado doctorado en la educación de la Escuela Normal Superior de México el tema es el sentido de las prácticas educativas del docente de educación física en la educación virtual un pequeño gran oxymorón bueno pues vamos a escucharlo vamos a proyectar precisamente esta ponencia así es que adelante por favor sí buenos días me escucho bien sí claro adelante por favor adelante todo el escenario suyo bienvenida bienvenida a este encuentro así es que adelante todo el escenario estudio para poder escuchar y poder apreciar toda esta investigación adelante muchas gracias muy amable pues yo esperaré a que ustedes bueno obviamente proyecten el 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 powerpoint y mientras bueno o o yo lo voy a proyectar usted dígame profesor usted usted lo puede está yo estoy habilitada la posibilidad sí está habilitada para poder proyectarlo tenemos media hora para poder este para esta ponencia así es que bienvenida Nancy Becerril adelante felicidades muchas gracias entonces un me permite un segundo para que pueda yo hacer el el compartir la pantalla que en la cual estoy sí claro que sí con con calmita este lo necesario para ahí para poder para que se pueda proyectar y compartir pantalla y bueno nuestra representante una de nuestras representantes mexicanas así es que felicidades gracias muchísimas gracias ya se ve nuestro si ya si ya es solamente la la opción de ahora sí adelante por favor si ya está adelante bienvenida ah ok ahí está bueno pues de primera instancia pues muy buenos días a todos quiero agradecer al comité organizador de Ibero red pues este espacio académico tan importante y necesario para nosotros como comunidad de educación física donde podamos compartir trabajos con temáticas actuales y pues de gran interés para quienes pues investigamos de manera novil y muchas gracias pues desde mi representación de México pues la verdad es que siempre es un gusto es un honor poder participar en este tipo de en este tipo de eventos como ya lo dijeron mi nombre es Nancy Becerra y me calco soy estudiante de sexto semestre del doctorado en educación de la escuela normal superior de México mi directora de tesis es la doctora Edith Gutiérrez Álvarez ella es parte del sistema nacional de investigadores de nuestro país soy docente de educación física con más de 24 años de experiencia actualmente laboro en la ciudad de México en el nivel primaria como supervisora de educación física y mi línea temática de investigación se basa en o se instala en las prácticas educativas de educación física como bien menciona el título la ponencia es el sentido de las prácticas educativas del docente de educación física en la educación virtual un pequeño gran oximorón esta investigación es parte de un estudio más amplio sin embargo tomamos una parcela de esta realidad para presentarla el día de hoy en este gran evento pues bien el estudio surge de la necesidad de comprender y describir y describir las experiencias vividas de docentes de educación física del nivel primaria imbricado en el acontecimiento inesperado que ha marcado un hito en las prácticas cotidianas que veníamos realizando al interior de los planteles escolares el tránsito de la enseñanza presencial en la enseñanza a distancia causado por las medidas de prevención y causado por las medidas de prevención y contención de los contagios por la emergencia sanitaria de COVID-19 el propósito de la investigación pues es analizar comprender y describir los significados de estas prácticas educativas de los docentes de educación física a partir de los desafíos afrontados en el nuevo espacio de intervención y que bueno obviamente es para que podamos tener un marco de referencia pertinente a nuestro campo de estudio es aquí donde donde los docentes es aquí donde los docentes pues describen las experiencias vividas sobre la puesta en marcha de una práctica educativa en el contexto distante al al que venían realizando por consiguiente pues les presentamos nuestra matriz epistémica de investigación en donde nosotros damos cuenta pues que se trata de un estudio con enfoque cualitativo porque a decir de Taylor y Botkan este es un modo en que enfocamos los problemas y buscamos respuestas se instala en el paradigma interpretativo comprensivo porque buscamos entender la construcción social de la realidad por la que atraviesan los docentes de educación física en el fenómeno de la educación a distancia el tipo de estudio es descriptivo debido a la profundidad y alcance del mismo para visibilizar el fenómeno tal y como se presenta en la realidad así que para comprenderlo e interpretarlo pues fue necesario acceder al acervo de conocimiento a mano de los docentes que comparten la experiencia la perciben y la comunican desde su propio punto de vista es decir desde su subjetividad esta perspectiva epistemológica se circunscribe en mirar al docente como objeto de estudio que a decir de lo sano 2017 el docente es capaz de crear y construir conocimiento a través de las experiencias subjetivas que se desarrollan y construyen en su vida cotidiana por lo que nuestro marco de referencia pues es el actor social que en nuestro caso pues es el docente y el interés se centra en las experiencias provistades de sentido que se estructuran en las prácticas educativas la perspectiva teórica que permite comprender e interpretar la naturaleza de este fenómeno tal y como se experimenta es la fenomenológica algunos autores como Fulán Cogen Manión Ferroso Vargas Guillén Van Manen Ayala o Martínez Migueles entre otros pues consideran que la perspectiva teórica para analizar y comprender los fenómenos educativos de manera pertinente es el fenomenológico nos posicionamos de la perspectiva fenomenológica subiéndonos a los hombres a los hombros de un gigante como lo es Alfred Schuss damos cuenta que este sociólogo austriaco abordó la perspectiva de su investigación denominada la construcción provista la construcción provista de sentido en el mundo social estableciendo las categorías básicas de la ciencia como lo es el mundo de la vida el sentido común la intersubjetividad en esta línea de pensamiento pues Schuss menciona que todo hecho suceso o fenómeno extraído de un marco social tiene un sentido particular y una estructura de significado para los seres que viven piensan y actúan dentro de él es decir construyen objetos de pensamiento que tipifican un hecho social lo que nos permitió pues ir al encuentro de los docentes e indagar su subjetividad en esta búsqueda de sentido nuestro universo nuestro universo de estudio se compone de cuatro cuatro mujeres y cuatro hombres los cuales pues laboran en las alcaldías de la ciudad de México en específicamente en Azcapotzalco y Gustavo Madero y están adscritos al nivel primaria nuestros instrumentos de acopio de información fueron el cuestionario cualitativo que a decir de Álvarez Gallú permite el acceso a la subjetividad de los participantes así como al reflejo de su sentir ante el asunto investigar la observación participante las notas de campo de esta observación y la reunión y dos reuniones grupales para el procesamiento de la información seguimos un proceso de cinco fases la transcripción de la información la reducción aidética la triangulación de la información la elaboración la elaboración de categorías y la interpretación y resultado de las mismas para poder dar el diseño de postulados con coherencia consistencia y consecuencia analítica vamos a vamos a hablar de una de las una de las de las categorías de las cuales nosotros realizamos la investigación en este nuevo espacio de intervención la categoría de la cual vamos a hablar se llama los desafíos afrontados en el nuevo espacio de intervención el alcance de esta categoría pues en un primer momento se desarrolló a partir de las experiencias compartidas por nuestros informantes los cuales dieron cuenta de las luces y sombras pues de este fenómeno educativo lo que nos permitió comprender desde un interés abrevado en la fenomenología pues los sentidos y significados en torno a los desafíos que pues bueno el pequeño gran paso que se dio al usar estas herramientas tecnológicas en el que hacer docente se vivió o se desarrolló como un oximorón un oximorón es una contradicción en la lógica de las condiciones y circunstancias en las que nosotros laboramos por lo tanto uno de los uno de los hallazgos es que durante durante el proceso de interpretación de los resultados se identificó una serie de inconvenientes que han tenido que afrontar los docentes para el desarrollo de sus prácticas educativas a distancia y virtuales delimitadas en subcategorías entre ellas está la formación la inequidad educativa la marginación social el malestar en conformidad docente el oficio del docente de educación física en el siglo XXI dando cuenta que todas ellas son realidades que limitan llevar a cabo un proyecto con fines e idealizaciones educativas adecuadas entonces vamos a hablar de la subcategoría de la formación el alcance de esta subcategoría que es la que la que nos interesa el día de hoy compartir es que aunque existen docentes o existimos docentes que manejamos de manera adecuada la tecnología por la generación digital a la que se pertenece no es así no es así la forma en la que nosotros podemos utilizarla cuando hablamos de modelos de enseñanza a distancia pues al iniciarse de manera precipitada al desarrollo e implementación de modelo la preparación el tiempo las condiciones y los recursos para abordarlo pues fue limitado lo que conllevó a los docentes a ser autodidactas y autogestores de su propio conocimiento a pesar de que se llevó a cabo toda una serie o ciertos programas para actualización y desarrollo profesional los docentes dan cuenta pues que estos fueron insuficientes para poder llevar a cabo una práctica educativa adecuada y conveniente por lo tanto el enfoque práctico de la asignatura pues requirió de mucho más que solamente teoría a partir de esta subcategoría uno de nuestros hallazgos es que la formación pues bueno obviamente para poder dar cuenta de qué se necesita tenemos que entender que la formación es a decir de lo sano es una capacitación profesionalización o escolarización para adquirir o renovar las habilidades o destrezas necesarias que se tenían o que se necesitan tener con la intención de resolver una tarea o para llevar a cabo una profesión y bueno al analizar los enfoques que orientan en las prácticas educativas en la educación básica de nuestros informantes descrita en los planes de estudio de formación que ellos tuvieron que son dos que es el plan de estudios 83 y el plan de estudios 2002 pues ninguno se asocia a procesos formales para poder desarrollar programas educativos itinerarios didácticos secuencias didácticas que todas estén relacionadas y que estén en constancia con el trabajo en el ámbito de la educación a distancia más sin embargo existe existe una literatura muy amplia de esta de esta modalidad más sin embargo aún en la formación inicial continua y de desarrollo profesional pues nosotros encontramos que no existía todavía ese vínculo con nosotros como educadores físicos por lo tanto pues nuestra discusión se centra en que los los docentes en su pensar sentir y actuar sobre el proceso de formación pues se afronta para poder afrontar la enseñanza a distancia pues refieren que lo han tenido que vivir como una como un oximorón es decir como una contradicción del sentido práctico de lo que ellos realizan como docentes pues la falta de metodologías pertinentes de perspectivas metodológicas de pedagógicas didácticas de métodos y técnicas adecuados y pertinentes para el enfoque práctico que tiene nuestra nuestro nuestro que hacer que la falta de infraestructura de recursos de servicios públicos con acceso a internet tanto para docentes como para alumnos y comunidades pues bueno obviamente limitan el desarrollo de prácticas que van dirigidas a la motricidad a la corporidad al juego motor a la actividad física a la iniciación deportiva entre otras actividades que nosotros podemos hacer porque estamos sentados frente a un ordenador digital y entonces pues la discusión se genera esto realmente es hacer educación física bueno pues lo que nos conduce es a colocar el acento en la formación en la necesidad de poder tener una perspectiva epistemológica que apoye y desarrolle habilidades docentes digitales tanto para la formación inicial y continua bajo una visión asociada con los enfoques metodológicos adecuados para acceder a una educación a distancia mediada por teleología con sentido práctico que al final del día es nuestro es nuestro nuestro quehacer el que se pone a través del ordenador y en juego a través de lo que nosotros estamos realizando con nuestras actividades siendo pues siendo esta educación física a distancia una alternativa para cuando la sociedad pues se enfrente incidentes críticos o fenómenos sociales adversos como el actual nosotros acá en México estamos dando cuenta que hay un repunte en lo que son los otra vez una quinta ola de COVID entonces es muy probable tal vez que se vuelvan a a a tener que tener que instalar la virtualidad en algún momento y nosotros con la experiencia y bajo este tipo de investigaciones pues podemos dar cuenta de lo que se necesita lo que se necesita lograr lo que no se ha hecho todavía y lo que se necesita hacer para que podamos llegar a tener una opción metodológica correcta real pertinente pero sobre todo adecuada porque el tema de fondo está en que los docentes tenemos que tener herramientas que nos permitan realizar una educación física pertinente y adecuada y bueno pues nuestra nuestra conclusión de esta de esta categoría de esta parcela de la realidad que estamos compartiendo al día de hoy en el evento pues es que los docentes de educación física dimos un pequeño gran paso un pequeño gran paso es un oximorón ¿no? en nuestras prácticas educativas al utilizar las tecnologías de la información y comunicación para dar acompañamiento apoyo asesoría o continuidad al proceso de educar en la pandemia de COVID-19 por lo tanto se requiere o requerimos una formación docente centrada en modalidades y características necesarias y de acuerdo a las necesidades propias de cada contexto porque es importante tener las condiciones los contextos y los diferentes factores que intervienen en cada una de las comunidades para poder llevar a cabo una educación física a distancia adecuada y pertinente conviene conocer los análisis multidimensionales y multideterminados que dan forma y sustento a las diferentes dimensiones por las que transita todo proyecto social porque nuestras prácticas educativas son proyectos sociales que pueden llegar a transformar culturas y comunidades será necesaria pues más investigación en la acción para evidenciar lo que se necesita desarrollar o aprender porque la educación física a distancia ciertamente es una es una oportunidad para poder cambiar viejos paradigmas para mirarla como una herramienta para mirarla como un medio para poder mejorar nuestro campo educativo pero sobre todo para poder tener unas mejores opciones de acercamiento con las comunidades y sobre todo con nuestros alumnos porque porque la la era digital las tecnologías de la información llegaron para quedarse entonces nosotros no podemos quedarnos atrás tenemos que continuar con la vanguardia tenemos que avanzar con nuestros conocimientos y también tenemos que hacer que nuestras poblaciones cada día sean más activas entonces nosotros necesitamos tener herramientas metodológicas adecuadas pertinentes pero sobre todo que vengan y se produzcan desde las experiencias que nosotros mismos hemos tenido para poder dar cuenta de que lo que se puede el alcance y lo que podemos hacer a partir a partir del uso adecuado y el manejo adecuado de estas tecnologías estas son algunas de las referencias que utilice para este para este powerpoint y bueno obviamente vaya en la ponencia están escritas las otras otras más bueno esto es cuánto lo que yo puedo dar referencia a lo que hemos estado trabajando y que bueno obviamente queremos compartir con ustedes muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por esta presentación la verdad que ha sido un gusto y un honor ojalá obviamente bueno esperando los resultados de nuestro de nuestros jurado que obviamente sin duda nos gustaría que esta participación esta investigación pudiera estar debe estar y va a estar en en alguna de las revistas que precisamente están integradas a la red iberoamericana para que quede ese antecedente y que también sea uno de los documentos que estén en este paquete que se va a mandar a la UNESCO definitivamente el tiempo de pandemia y en este ejercicio del compartir estrategias para ayudarnos entre colegas entre profesores que a través de la pantalla queríamos dar la educación física y no solamente en esta aportación de mexicanos sino el ejercicio que hicimos a través de estas plataformas digitales como el Zoom y otras plataformas de poder estar platicando compartiendo con las diferentes naciones y tratando de apoyarnos en este en esta situación mundial lo que estaba aconteciendo obviamente hubiera sido interesante que todos esos momentos que se vivieron hubieran quedado de tal manera bien documentados y hubieran tenido la estructura precisamente todo el seguimiento para una investigación científica como la que ahora se está presentando y que precisamente quedará quedará ¿no? Estamos hablando de una quinta ola no sé qué situaciones pueda pasar no hay que descartar que precisamente todas estas situaciones que nos tocó vivir e innovar no sé tantas cosas que se tuvieron que hacer pudieran ya hacer herramientas permanentes para cualquier situación y la verdad muchísimas gracias yo voy a cederle el espacio al doctor Jorge Ochoa que es el 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 quien está a cargo de la Comisión Nacional de Educación Física de la PECUFI para que tenga esta interacción con usted que obviamente la va a invitar a sumar trabajos él también un gran investigador y que estamos sumando precisamente este tipo de trabajos para poder hacer las propuestas pertinentes para nuestro sistema educativo nacional adelante doctor Jorge Ochoa pues antes que nada felicitar a Nancy porque está poniendo el dedo en la llaga una investigación muy puntual y necesaria para salir de este oxymorón hoy aprendí esto gracias todo día se aprende algo nuevo y hoy este día vale por por este concepto de esto de la contradicción en la lógica porque realmente estamos nosotros en una ilógica contradictoria a raíz de mencionas el programa 2002 la interpretación la forma de desempeñarse la pandemia vino a exhibirnos más con esas necesidades formativas y bueno hay todo un capítulo una historia pero tú apuntas muy bien con tu investigación a cómo empezar a resolverla que eso es lo importante si me gustaría de lo subsecuente pues ponerme en contacto contigo para compartir esos datos pero sobre todo una propuesta porque estamos en cambio de planes y programas pero no estamos en cambios de estilos de enseñanza aprendizaje tenemos una urgencia necesaria por la pandemia nuestros chicos apenas van a empezar a ser vacunados a partir de 5 a 11 años la única opción que tienes una actividad física que fortalezca el sistema inmune y afrontar la pandemia que va a ser permanente en otras modalidades son otras variantes del virus pero se refuerza esa idea de que solamente en un estado condicional saludable eficiente podemos tener esa respuesta inmune por la naturaleza biológica del organismo así es que bueno yo quiero felicitarte y además vi que tenías ahí como marco en algunas de las presentaciones de la autoridad educativa de la ciudad de México y preguntarte nada más si tú estás colaborando con ellos porque es a los que hay que decirles a ver ustedes que son la autoridad tienen que abrirse la mente salir de ese oxymorón ¿sí? para entonces empezar a resolver el problema entonces si estás trabajando con la autoridad educativa en la ciudad de México gracias doctor Jorge muchas gracias por los comentarios y muchas gracias por esta pregunta estamos en pláticas de trabajar con ellos es complicado para todos nosotros como gremio de educación física llegar a esas instancias pero sí estamos en pláticas sobre todo porque es un tema muy relevante es un tema muy actual y que se necesita tener participación de todos de todas y cada una de las comunidades que intervienen en un proceso educativo y sí estamos intentándolo estamos intentándolo estamos intentándolo entonces pues esperemos que lo logremos porque además este efectivamente estamos en tiempos de repensar repensar qué se va a quedar y qué y qué no qué es qué funcionó y qué necesita mejorar entonces sí estamos en ello y bueno obviamente esta diapositiva está enmarcada con la autoridad educativa federal porque pues bueno obviamente el posgrado de educación es parte es parte de que se abrió que se abrió para esta primera porque somos la primera generación de este doctorado entonces de GENAM es quien está muy 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 pegado o digamos que consolidado con la autoridad educativa federal entonces por eso es que de aquí tiene que surgir una propuesta pues bueno nada más agradecerte no intervengo más para darle oportunidad a los demás pero hay mucho mencionaste ahí este los santos y demonios y bueno estaremos en en contacto felicidades Nancy muchas gracias bueno pues muchas felicidades maestra muchísimas gracias por este aporte y bueno aquí está el vínculo con nuestro este comisionado nacional de educación física de la federación mexicana que obviamente está trabajando somos un gremio muy amplio y con muchos expertos que precisamente estamos trabajando en las propuestas pertinentes y hay espacios ya ya este hubo la oportunidad de que nuestro amigo bueno el doctor Jorge Ochoa ha estado en el senado nuestro amigo el maestro Sergio Oropes ha estado precisamente con las iniciativas de la por lo cual se hizo un pequeño ajuste al artículo tercer constitucional y se incluyó la educación física así es que es un equipo de trabajo que constantemente está trabajando bueno pues muchísimas gracias para nosotros va a ser un honor poder ir trabajando y te comento que fueron más de 70 trabajos que se recibieron y el día de hoy bueno en este ejercicio vamos a tener a 14 que fueron elegidas precisamente de 73 postulantes a este dentro de esto va a haber otro filtro más que van a ser a dónde y a cada en qué evento se va a poder exponer para que tenga mucho más trascendencia obviamente y en qué revista científica va a poder estar este para que tenga una referencia ya en una revista de alto impacto a nivel internacional y sea tomada en cuenta como un como esta parte y nos hablen precisamente del oxymorón muy buena palabra bueno muchísimas gracias agradecemos la participación al final del día vamos a hacer entrega nosotros de todas las constancias de participación muchísimas gracias continuamos porque nos vamos hasta la universidad de Granada en España y se presenta Gracia Cristina Villodres Bravo Daniel Sanz Martín Irvin Andrés Ramírez de la universidad de Granada de España con el tema influencia del nivel socioeconómico sobre la adherencia a la dieta mediterránea y hábitos sedentarios durante el periodo de confinamiento total por COVID-19 en estudiantes de educación secundaria un tema muy interesante que seguramente va a ser de gran aporte y que lo podemos contextualizar a cada uno de nuestros de nuestros este latitudes así es que adelante por favor si ya si ya estamos listos todo el escenario es de usted hola si me oye bien claro que sí adelante adelante comparto yo la pantalla Virno sí claro que sí está habilitado y pues muchísimas gracias de un honor por primera vez este estamos trabajando con la universidad de Granada y pues muchísimas gracias y bienvenidos igualmente muchísimas gracias se ve bien ¿verdad? sí claro que sí ya se puede apreciar totalmente vale bueno pues en primer lugar me gustaría dar las gracias tanto al comité organizador como al comité científico por darnos esta oportunidad de poder presentar nuestras investigaciones en cultura física y deporte y bueno yo me vuelvo a presentar soy Gracia Cristina Villodres Bravo y estoy con una beca de formación de profesorado universitario en la Universidad de Granada realizando mi tesis y junto a mis compañeros Daniel Sanz Martín y Irwin Andrés Ramírez Granizo hemos realizado esta pequeña investigación titulada influencia del nivel socioeconómico sobre la adherencia a la dieta mediterránea y hábitos sedentarios durante el periodo de confinamiento total por COVID-19 en estudiantes de educación primaria en primer lugar cabe destacar que esta investigación se llevó a cabo ya que se observaron porcentajes impactantes la Organización Mundial de la Salud declaró que la población entre 11 y 17 años era un 81% de ella era inactiva y este porcentaje podía aumentar más en las chicas además también se observó en el estudio PASO realizado en España en 2019 que un 64,1% de esta población no seguía un patrón de dieta saludable como puede ser la adherencia a la dieta mediterránea además con el brote de COVID-19 que dio lugar a una pandemia mundial y a una imposición de medidas de salud pública y de restricciones gubernamentales provocó que todo tipo de actividad perdiera su oportunidad y todo todo tipo de actividades diarias que podrían realizar los niños y niñas como caminar al colegio realizar actividad física en los recreos actividades extraescolares pues se sustituyeron por actividades más sedentarias como pasar horas frente a la pantalla por ejemplo haciendo uso de ordenadores móviles con conexión a internet y además se ha observado que este comportamiento suele ir acompañado de aperitivos ricos en azúcares insalubres y esto también ha podido se ha observado que ha podido ser aún peor en la población más vulnerable ¿por qué? pues porque aquellos niños y niñas pertenecientes a familias con un nivel socioeconómico más bajo no tienen la posibilidad de vivir en sitios de gran lucro con patios donde poder realizar actividades y tampoco pueden permitirse la compra de alimentos de alta calidad ya que durante este periodo se encarecieron por por la limitación de importación de productos más abaratados por tanto se genera una gran preocupación por el posible aumento de estos porcentajes que se han impuesto y además también preocupa los posibles efectos negativos que puede tener hecho en la salud física y mental también tanto en el presente como en el futuro basándonos en la literatura un bajo sedentarismo se ha asociado a un seguimiento de una dieta de calidad como puede ser la dieta mediterránea la dieta mediterránea se basa en el consumo de fruta y verdura fresca en consumo moderado de carne de ave y pescado y baja de carne roja y vino ambas premisas el bajo sedentarismo y el seguimiento de una dieta saludable se han asociado en estudios abrumadores con mejoras de salud futura además también se han asociado con la disminución de riesgo de enfermedades como puede ser enfermedades cardiovasculares diabetes obesidad y además también ya que enmarcamos este estudio en el contexto de el periodo de confinamiento total por COVID-19 también es necesario destacar que ya ha habido estudios que tanto la premisa de bajo sedentarismo como el parámetro del seguimiento de una dieta de calidad se ha asociado con con menores complicaciones de quien ha padecido esta enfermedad con menores inflamaciones infecciones etcétera por tanto el objetivo del presente estudio es analizar la influencia del nivel socioeconómico sobre la adherencia a la dieta mediterránea y hábitos sedentarios durante el periodo de confinamiento total por COVID-19 en estudiantes de primer ciclo de educación secundaria obligatoria en cuanto en cuanto al material y el método se diseñó un estudio de carácter descriptivo y corte transversal para observar qué pasó durante el periodo de confinamiento total por COVID-19 en cada una de las variables y también se diseñó un estudio correlacional para observar la fuerza entre las variables de estudio para ello se contó con 642 participantes pertenecientes a centros concertados y públicos de las provincias de Málaga y Granada de la comunidad autónoma de Andalucía en España con una media de unos 13 años y de hecho un 51,8% eran niñas y un 48,2% eran niños además cabe destacar que un 84,6% presentaron un nivel socioeconómico alto y un 71,1% declararon que seguían una dieta de baja calidad o necesitaban mejorarla para la recogida de los datos en primer lugar se pidió permiso tanto a los directores como a los padres madres o tutores legales del alumnado a través de una carta de consentimiento que recogía toda la información y condiciones del estudio y a aquellos alumnos que fueron autorizados se le pasaron una serie de cuestionarios para evaluar el nivel socioeconómico se pasó el cuestionario FAS 3 y para evaluar la adherencia a la dieta mediterránea se pasó el test KITME ambos estaban validados y altamente fiables para esta población y además se creó un cuestionario para registrar la hora que este alumnado pasó frente a la pantalla tanto durante la semana como el fin de semana durante el periodo de confinamiento por COVID-19 además también se registraron diferentes datos sociodemográficos en cuanto al sexo tipo de centro edad etc. Estos cuestionarios se realizaron de forma individual se le pidió al alumnado que lo realizara pensando en el periodo de tiempo que estuvieron encerrados totalmente en el periodo de confinamiento total por COVID-19 y fueron realizados en horario escolar de forma presencial de un investigador para garantizar la realización correcta y de esta manera se solucionaron sobre la marcha todas las preguntas que el alumnado pudo tener se parece ser que puede presentarse como una limitación recoger los datos en un momento posterior al periodo de confinamiento pero de esta manera lo han realizado ya otras investigaciones publicadas dando razones que la aparición del COVID-19 fue imprevisible y su expansión aún más una vez recogidos todos los datos se realizó su análisis a través del programa estadístico SPSS en su versión 25.0 en primer lugar se realizó el test de Kolmogorov-Smith para más de 50 alumnos y para comprobar la distribución de las variables al observar que esta distribución seguía era no normal se realizaron las pruebas de Udeman-Winney para comparar dos grupos y la de Cruz-Karwalis para comparar tres o más grupos finalmente se realizó un test de correlaciones de Spearman a un nivel de significación de 0.05 como resultado en cuanto a las características de la muestra durante el periodo de confinamiento total por COVID-19 referente a la hora de pantalla se encontró que de manera general el alumnado o encuestado llegó a pasar hasta una media de seis horas frente a la pantalla durante el periodo de confinamiento total además se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el nivel socioeconómico observando como aquellos que presentaron un nivel socioeconómico bajo fueron aquellos que pasaron más horas frente a la pantalla además también se observó como el alumnado perteneciente al centro público pasaron más horas frente a la pantalla que el alumnado perteneciente al centro concertado siendo esta diferencia estadísticamente significativa por otro lado no se encontraron diferencias significativas para la hora de pantalla respecto al sexo por otro lado en cuanto a las características de la muestra durante el periodo de confinamiento total por COVID-19 para la dieta mediterránea se observaron diferencias estadísticamente significativas nuevamente para las variables del nivel socioeconómico se observó que aquellos estudiantes que pertenecían a familias con un nivel socioeconómico bajo obtuvieron menores puntuaciones que aquellos con un nivel socioeconómico medio o alto y estas diferencias fueron estadísticamente significativas además también se observó como el alumnado perteneciente al centro público obtuvo menores puntuaciones en el test de adherencia a la dieta mediterránea que el alumnado perteneciente al centro concertado y estas diferencias también fueron significativas en esta ocasión si se encontraron diferencias significativas para la variable del sexo observando como los niños obtuvieron una mayor puntuación en el test de adherencia a la dieta mediterránea que las niñas finalmente en cuanto a las correlaciones entre las variables de estudio se observaron correlaciones positivas entre el nivel socioeconómico y la adherencia a la dieta mediterránea y también entre la hora de pantalla y la edad por otro lado se observaron correlaciones negativas entre la hora de pantalla y la adherencia a la dieta mediterránea y entre el nivel socioeconómico y la edad además cabe destacar que también se observó una correlación negativa entre la adherencia a la dieta mediterránea y la edad especialmente en la chica comparando nuestros resultados con otros estudios coincidimos con Medrano y colaboradores en 2020 ya que también observaron en una población similar a nuestra que durante el periodo de confinamiento total estos alcanzaron una media de seis horas pasadas frente a la pantalla estos indagaron en buscar razones y parece ser que aquella población que se va acercando a la adolescencia actualmente está empezando a hacer más uso de móviles con conexión a internet ordenadores para conectarse y chatear entre sus coetáneos y también para escuchar música jugar a videojuegos comparando otros estudios se ha observado que la activación suele disminuir con la edad y las chicas suelen disminuir su actividad mucho antes que los chicos por tanto también se establece una relación con que aquellas personas que siguen una vida más inactiva siguen unos hábitos de vida y de dieta más insalubre debido a esta relación se podría explicar la correlación negativa entre la edad y la adherencia a la dieta mediterránea coincidiendo con otros autores como Juan y colaboradores y Duncan y colaboradores en 2020 también coincidimos con ellos y es que observaron que aquellos estudiantes pertenecientes a familias con un nivel socioeconómico bajo fueron los que pasaron más horas frente a la pantalla además como he comentado anteriormente también se observó como esta esta costumbre este hábito de pasar más horas frente a la pantalla va asociado al consumo de aperitivos más insalubres por lo que se podría establecer esta relación entre las horas pasadas esta relación negativa entre las horas pasadas frente a la pantalla y la adherencia a la dieta mediterránea por otro lado también coincidimos con Teixeira y colaboradores en 2020 que también observaron la correlación negativa entre la adherencia a la dieta mediterránea y el nivel socioeconómico y estos indagaron en busca razones y parece ser que aquellas familias con un nivel socioeconómico bajo no se podían permitir la compra de productos como frutas y verduras frescas productos saludables ya que estos se encarecieron a causa de las limitaciones de importaciones de estos alimentos más abaratados finalmente cabe destacar que según los resultados que se han expuesto anteriormente parece ser que los centros concertados llegan a ser como un centro ideal ya que han obtenido las mejores puntuaciones de adherencia a la dieta mediterránea y son el alumnado que pasan menos horas frente a la pantalla sin embargo hemos intentado realizar una justificación hipotética de por qué ha pasado esto y por qué se ha observado esto en nuestros resultados y bueno nos apoyamos en las declaraciones que realizaron Roguero García y Andrés Candela y Santos y El Acua en 2016 y es que observaron que aquellas familias con un nivel socioeconómico alto tendían a inscribir a su hijo o a hija en centros concertados además por confiar y ser positivos ante su educación también porque estas familias pueden permitirse pagar las cuotas que aún tienen estos centros y además también para ello es más fácil pasar los requisitos de acceso iniciales que aún tienen estos centros y bueno como conclusiones finales cumpliendo con el objetivo general que era analizar la influencia del nivel socioeconómico sobre la adherencia a la dieta mediterránea y hábitos sedentarios durante el periodo de confinamiento total por COVID-19 en estudiantes de primer ciclo de educación secundaria se determinó que el nivel socioeconómico bajo influyó negativamente en los hábitos saludables de la población preadolescente durante este periodo y la población más pobre aumentó su hábitos sedentarios debido a la ocupación de espacios limitados y frecuentó una dieta de baja calidad debido a la limitación de acceso a alimentos de calidad por la dificultosa importación abaratada de estos durante este periodo y también se determinó que las niñas seguían una peor dieta lo que se observó que esto aumentaba con la edad por tanto se debe trabajar de manera urgente en la motivación de las niñas para que no disminuya su activación una vez llegada su adolescencia esto se puede realizar desde la eliminación de barreras de acceso al deporte con el fin de evitar la influencia negativa en su hábito alimenticio por tanto finalmente cabe destacar que resulta necesario identificar atender y cubrir las necesidades de la población con un nivel socioeconómico más bajo y las niñas tal y como ha dicho nuestra compañera anteriormente nuestra compañera Nancy esto está en nuestras manos y bueno desde mi propia opinión si bien es cierto que son necesarias ayudas a nivel político y económico pero esto también está en nuestras manos desde la escuela como maestro y como comunidad educativa debemos ponernos a trabajar y generar estrategias que sirvan como respuesta ante situaciones similares que puede pasar como la actual que ha pasado por el COVID-19 y bueno esto es todo muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta duda sugerencia que deseen realizar muchas gracias creo que sí muchísimas gracias por esta exposición tan interesante obviamente que quedan se abren dudas y una de las principales preguntas que yo podría hacer es precisamente el conocer las características de la dieta mediterránea obviamente estamos hablando de una latitud de Granada España o un contexto español que puede ser muy diferente a un contexto cubano argentino mexicano de los países de Latinoamérica conocer un poquito en qué es la dieta bueno yo soy de México y aún en México las diferentes latitudes estados alturas los grupos alimentarios son diferentes a los de la zona montañosa de diferentes entonces la dieta en estados natales es más a través del frijol del maíz de diferentes grupos un poquito más sobre la dieta mediterránea adelante vale muchísimas gracias por su pregunta es cierto que yo ya había pensado que podía haber alguna duda en este concepto ya que es una dieta que se suele habituar en los países de España Italia Grecia y bueno como esta dieta está basada en el consumo de fruta y verdura fresca el consumo moderado de carne de ave baja en carne roja y limitado de vino esta dieta es rica en polifenoles lo que muchos estudios han relacionado con la reducción de riesgos de enfermedades como puede ser la diabetes enfermedades cardiovasculares obesidad etcétera y bueno sí que es cierto que esta dieta es cara en nuestro país es cara y es difícil que sea accesible para toda la población ya que estos alimentos pues suelen encontrarse más encarecidos a pesar de que se intentan importar de una forma más abaratada ahí es donde se encuentra también la limitación en en estos tipos de estudios porque se quiere defender que una buena dieta puede asociarse con la disminución de riesgos de enfermedades pero también es difícil acceder a ella entonces tenemos ahí un arma de doble filo que es necesario porque resulta necesario sordentar si queremos realmente notar nuestro su beneficio a nivel global si claro muchísimas gracias bueno nosotros acá en México y en las diferentes latitudes como como lo comentaba es diferente la la dieta o los grupos alimentarios de de la zona sur a la zona centro la zona norte y la canasta básica se ha encarecido o lo básico para poder llevar una dieta un poquito más baja en calorías o un poquito más sobre todo en esta etapa de confinamiento que a final de cuentas a todos nos trajo comer lo que podíamos tener no no ya nuestra dieta que eso no fue uno de los grandes problemas por eso la cuestión de la economía y cómo precisamente afectó no de que estuviera más accesible todo lo lo empaquetado todo lo lo que llegaba este con conservadores en dulcolorantes y todo eso sin tener acceso precisamente a a los frutos a las verduras a las aves al pescado y bueno eso tuvo un impacto no solamente en México en todos lados y obviamente la falta de empleo y todo lo que se dio definitivamente fue desastroso realmente como nos están comentando las participaciones anteriores precisamente los los porcentajes de de inactividad de y y el índice de masa corporal de grasa en los niños este se fueron para arriba ¿no? yo quiero invitar a los asistentes a esta sala que si tienen algún comentario alguna pregunta más que lo hagan este con toda con toda libertad si hay alguien adelante por favor ¿quién dijo yo? ¿quién ha apagado el micro profe? sí sí este adelantando un poco a los demás saludos desde México gracias gracias por tu presentación y preguntarte sobre cuántas calorías es la densidad de la dieta mediterránea promedio tienen ese dato pues ahí me pilla un poco pero creo que la media de los hombres sería un en torno a 1.500 o así ok bueno gracias porque si tenemos nosotros ese problema de toda la nutrición hipercalórica entonces tenemos ese problema sobre todo digamos en los refrescos aquí que se ha dado a conocer que un refresco el refresco de cola equivale a 12 cucharadas de azúcar entonces de ahí hay una causa importante y esa dieta mediterránea bueno sí me imagino que debe tener un un valor calórico de baja densidad así es de que bueno esperamos el dato te lo agradecemos vale muchas gracias adelante con confianza si hay alguna pregunta más alguna alguna aportación adelante con toda confianza a nuestros invitados a esta sala muchas gracias este Alejandro si me permiten el uso de la palabra felicitar primero a la ponente gracias Cristina te felicito una felicitación un abrazo desde México y agradezco mucho esta oportunidad de poder cruzar el atlántico en este mecanismo virtual es maravilloso muy importante en relación a la están ofreciendo por parte de quienes participan en este semillero y la importancia que y Tino que ha tenido Ibero Red en crear este semillero porque me parece importantísimo bien los temas que hemos escuchado ya lo decía Jorge Torres nos nos vienen a enseñar a quienes teníamos mecanismos más orientados en investigación hacia el resultado del desempeño físico creo que esto lo hemos vivido durante los últimos cuarenta años y el escuchar estas preocupaciones ya no preocupaciones en temas del desarrollo de primero en el caso de tu anterior ponente quien te precedió de lo que nos sucede a los maestros al enfrentar esta nueva forma de educar a distancia y de los resultados que tú presentas de quienes estaban del otro lado de la pantalla los alumnos que pues podríamos decir están sufriendo consecuencias de una pandemia que no nos esperábamos en el mundo pero también como ya lo dice muy atinadamente este Ludwig Borg Bertalanfi todo está conectado y los sistemas influyen en los sistemas a los que el planeta en su sistema nos tiene a ustedes como España nosotros como México en casos distintos lo apunta muy bien Jorge Torres al preguntarte porque nuestras dietas realmente opuestas no se parecen de nada y eso nos va a permitir ir apuntando en lo en esta muy ya este entrada en utilidad teoría real de los sistemas lo que tu predecesora nos parece importante y aquí ese es el propósito de Iberor encontrar las nuevas líneas de investigación de todas estas inquietudes que quienes como tú tan jóvenes pueden estarnos presentando en sus intereses pero que en el marco general de lo que sucede al planeta es muy importante ir anotando un saludo a Néstor yo creo que él está escuchando cómo vamos a abordar las líneas de investigación general las otras cosas que yo estoy observando en esta charla de la cultura física en toda su amplitud porque por ahí observaba los programas de algunos otros países que no es el nuestro no es el caso de la cultura física la el teatro que veo que en otras en otros países conforman parte de la educación física entonces me parece muy muy atinado lo que presentas porque este fenómeno que está no ha terminado de suceder que está sucediendo con la pandemia nos tiene que hacer reflexionar en el cómo primero los docentes lo tenemos que abordar y cuántos sucesos en el niño están aconteciendo no solamente de su desarrollo físico en la actividad propia del docente que es el movimiento esta motricidad sino en una circunstancia tan 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 directamente involucrada que es la nutrición a la que creo que a veces no le ponemos suficiente atención nos ocupa más la funcionalidad y poco el de dónde vamos a tomar la energía y los elementos necesarios para poderle echar a andar entonces te felicito felicito las ponencias que ya se fueron generadas y nos están dando mucha luz sobre el dónde tendría que ir las líneas de investigación de Ibero Red y de en septiembre que estamos aquí también muy entusiasmados pudiéramos encontrarnos ojalá pudiera ser de manera presencial de todos los presentes para generar las líneas de acción de los próximos años los años que están por venir y que seguramente con esta pandemia nos dejan nuevos datos de convivencia yo celebro mucho esto que nos está aconteciendo resultado de la pandemia y puede ser una de las ventanas de oportunidad que no nos imaginamos el conocer otras formas de educar en nuestro planeta otras percepciones otras formas de alimentarse en nuestro planeta y que nos darán muchas herramientas aportar nuevas formas de ocupación que todos tenemos como tener salud funcional y un desarrollo físico que el deporte cada vez nos lleva hacia evoluciones más sorprendentes lo que los atletas de estos momentos están haciendo pese a la pandemia es verdaderamente increíble comparado con lo que a lo mejor yo vi en las olimpiadas de 1968 en mi país hemos evolucionado como especie enormemente con todos estos obstáculos en el camino de esta comunidad humana felicidades Cristina gracias por permitirme muchas gracias por su aportación estoy totalmente de acuerdo con su palabra y también algo que puede diferenciarnos la dieta mediterránea que antes he olvidado comentar la fuente de carbohidratos que es lo que le hace ser calórica es el aceite de oliva entonces eso también puede diferenciarnos entre nuestra cierre se me curta un poco la punición pero si de repente algunos andamos que de repente estamos nos fallamos y luego se acelera bueno estas son las desventajas de esto obviamente las las ventajas son mucho más este bueno por ahí omitimos o no se escuchan ciertos fragmentos de nuestro diálogo completo pero bueno tratamos de relacionarlos con lo que estamos escuchando y bueno este tratar de llevarnos lo más que podemos de la participación muchísimas gracias Cristina la verdad que es para nosotros muy grato tener la participación de la Universidad de Granada de España una felicitación y un saludo a todo a todo el personal a toda la gente que colabora no solamente en la Universidad de Granada sino en esta asociación de jóvenes investigadores también agradecer la participación de las revistas que están indexadas precisamente la revista que ahora va a participar que es esta revista Sportis parece que así es y obviamente pues muchísimas gracias por estos aportes no sé si haya una participación más estamos esperando a que esté conectado y espero la indicación de que ya esté conectado y en sala nuestro amigo Claudio Farías Valenzuela también de la Universidad de Granada en España Cristina te comento que las constancias de participación y los agradecimientos lo vamos a hacer el día de mañana al final de de todo del todo de todas las participaciones queremos agradecer mañana en clausura para que ojalá nos puedas acompañar y poderte hacer entrega sin embargo pues van a estar obviamente por la misma vía a través del correo y todo oficialmente esta participación y obviamente en 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 las fechas contempladas los resultados y las solicitaciones y todo esto ¿no? Muchísimas gracias Cristina este si no hay más participaciones con respecto al tema yo quiero agradecerte como representante de la red iberoamericana este agradecer tu participación también a través de de la federación mexicana externar las la gratitud y las felicitaciones por tus aportes muchísimas gracias y bueno muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad sí claro que sí Cristina algo más que quieras agregar antes de de esperar a nuestro amigo Claudio no no nada perfecto da la gracia de nuevo y nada muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno vamos a esperar a nuestro amigo Claudio Farías Valenzuela de la Universidad de Granada España que está haciendo lo posible por conectarse y el tema es cómo entrenar la fuerza muscular desde los colegios en personas con discapacidad intelectual así es que vamos a esperar precisamente que esté en sala y que manifieste que por aquí está te ayudo un poquito Alejandro adelante maestro en eso simplemente para comentarles que nosotros acá en Argentina estamos trabajando también con una visión hay un cambio de visión justamente hacia la educación física tiene que ver mucho con el tema de la alimentación y fundamentalmente con el tema de la visión hacia una educación física más integrada más multidisciplinaria y más transversal multidisciplinaria con respecto a lo que es la salud a lo que es el bienestar a lo que es la felicidad de la persona y en lo que es este en la parte transversal lo decimos que a nivel escolar pretendemos pretendemos que la educación física sea más considerada con respecto a todos los aprendizajes estamos haciendo hincapié con mucha mucha fuerza mucha capacitación todo lo que es la neurociencia el descubrimiento del cerebro como un elemento básicamente fundamental integrado a un cuerpo que ya antiguamente nosotros solamente entrenábamos el cuerpo hoy ese cuerpo está transmitiendo hacia el cerebro mensajes permanentes y positivos y tratamos de ver cómo podemos hacer para ir logrando que el proceso educativo llamémosle escolar como en la sociedad sea permanente en defensa de esa integridad de las cuatro o cinco dimensiones o las dimensiones que cada uno le quiera dar al ser humano corporal psíquica mental espiritual religiosa es importante que charlas como la que tiene Cristina como la que dan esas universidades con total autorización y con tal con total autoridad nos nos involucren nos fortalezcan y nos hagan vivir o por lo menos tratar de procurar vivir de una forma diferente diferente a la que veníamos antiguamente comiendo no sabiendo para qué y sabemos perfectamente que uno es a veces lo que come y lo que hace así que esa pequeña reflexión quería hacerla y es una por lo que veo es una gestión que debemos ir dando dándola una reflexión que debemos seguir teniéndola también en diferentes ámbitos porque todavía la sociedad no ha llegado a comprender los beneficios de la actividad y el ejercicio físico para tener una vida más saludable gracias Alejandro maestro Néstor pues muchísimas gracias obviamente bien recibidas siempre las aportaciones y precisamente con lo que comentas de lo que uno es lo que come y lo que hace yo acordé me acordé de una frase que dice uno es no es lo que dice uno es lo que hace y obviamente este evento es el reflejo de ello precisamente porque son los escenarios precisamente donde se exponen los trabajos los trabajos esos trabajos se están llevando día con día se están documentando y se llevan hacia la con todo el proceso de investigación para hacer un nuevo aporte hacia los contextos a los diferentes contextos ya sean locales o más internacionales y aquí es donde me quedo yo uno es lo que hace no lo que dice y también obviamente como dice usted maestro lo que come también así es que excelentes aportes y bueno también estuvo participando con nosotros el maestro Sergio Oropesa que él es parte del jurado de este de este encuentro de semilleros desde la ciudad de Tlaxcala en México el estado de Tlaxcala estado de Tlaxcala en México está con nosotros participando es que agradecemos la participación y los aportes también el maestro Sergio Oropesa uno de los grandes luchadores sociales por la educación por la educación física en nuestro país muchísimas gracias y bueno queremos saber si está por aquí con nosotros ya nuestro amigo Claudio Farías y pero también sabemos que está nuestro amigo René Tapia también que es parte de nuestro jurado si está con nosotros René Tapia que pueda que lo podamos conocer todos nuestro amigo René Tapia él como parte del jurado para que lo conozcan nuestra nuestras personas que están como asistentes en esta sala y a través de los que están visualizando a través de las redes sociales si está le vamos a agradecer la participación adelante hola hola muchísimas gracias por la presentación profesor bueno pues antes que nada gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí aportando con nuestro granito de arena pero sobre todo gracias por la oportunidad de aprender de todo esto que hemos visto a través de ya de estas ponencias de diferentes partes del mundo es importante y me gustaría recalcar la cuestión de cómo todos a pesar de estar en diferentes lugares estamos preocupados por cosas muy importantes como es la educación como es en el caso de Grecia que acaba de pasar la cuestión de la obesidad que es un problema que obviamente ataña a todo el mundo y bueno aprovecho también para felicitarla por ahí por ese trabajo que realizaron creo que lejos de que sea una cuestión que solamente ataña a una cuestión o a algún lugar en específico efectivamente la obesidad es un problema muy muy grande que yo creo que si no lo atendemos vamos a atender problemas más serios de los que ya tenemos obviamente sabemos que el sistema de salud va a colapsar no solo en un país sino yo creo que en todo el mundo y por ello sería importante poder hacer estas vinculaciones entre todas las diferentes universidades para que pudiéramos buscar formas en las que cada uno de los casos exitosos que se van teniendo tal vez de manera aislada y que ahora gracias a IberoRed podemos conocer a través de este pequeño semillero pues podamos irlos aplicando y en la medida de lo posible ir mejorando toda esta parte importante de la investigación que bueno como todos lo pueden ver a través de redes sociales estamos siendo ya más esta parte del gusto por la investigación y a final de cuentas desde mi punto de vista mencionarles que la investigación no necesariamente necesitas tener lentes y corbata y tener un super cerebro simplemente necesitas llevar una parte metodológica y que creo que todos los que nos dedicamos a la cuestión de la docencia llevamos esta parte de investigación y en el caso de educación física lo único que nos falta es poner en un papel todo aquello que hacemos en el día a día y con ello poder ayudar pues en la medida de las posibilidades a cada uno de nuestros compañeros docentes muchísimas gracias nuevamente a IberoRed y a todos los organizadores por esta oportunidad enhorabuena a todos aquellos que han pasado y bueno sigamos aprendiendo y sigamos viendo cosas nuevas gracias a todos los ponentes por sus magníficas ponencias gracias muchísimas gracias maestro por obviamente por esta disposición de poder estar también apoyándonos en esta parte de jurado como comenté hace un momento hubo una una recepción de de más de 70 trabajos que estaban postulando no precisamente todos pudieron estar ahora acá pero sin embargo para 70 compañeros y más porque algunos trabajos son en conjunto pues fue un espacio idóneo para que ellos precisamente en su investigación si no pudieron estar ahora por la estructura por el proceso mismo de la investigación pudieran reformular precisamente ese quehacer en el en su investigación y poderle dar el grado de investigación de investigación científica a ese quehacer diario y obviamente este es el inicio de grandes trabajos no solamente de la exposición sino de los nuevos de los nuevos momentos en los cuales nosotros nos estamos involucrando si yo soy educador físico debo detectar la problemática hacer la investigación pertinente o hacer informarme de la manera correcta para poder atacar esa problemática que tengo yo que generalmente todo es un objeto de estudio en el cual yo he identificado y en el cual le voy a voy a estudiar con referencias de otras investigaciones científicas de otros autores de algunas posturas en qué es lo que está pasando y en base a eso empiezo a documentar y a ver cuál va a ser la aplicación para solventar esta situación que yo me encuentro y llevar todo el proceso precisamente hasta que me dé un resultado creo que la investigación científica es una de las materias que está ausente en muchas escuelas formadoras pocas son las universidades o escuelas formadoras que realmente la materia de investigación está totalmente presente en todos los niveles totalmente transversal y que si realmente lo estuviera podríamos estar en otros niveles de investigación nosotros para nosotros como la red iberoamericana para nosotros es grato ya tener integradas a varias revistas científicas donde todos los los colegas de toda Iberoamérica pueden tener un espacio de publicación y obviamente no solamente es el espacio de publicación no es solamente la revista sino también crear estos escenarios donde los jóvenes se atrevan a publicar aquello que ellos que están llevando como un proceso de investigación y si no emprender para darle ese proceso sabiendo que tienen un escenario sabiendo que México ahora si no tenemos revistas científicas en este caso la PetCookie no tiene una revista integrada o revistas integradas a algunas de las universidades o a escuelas formadoras mexicanas si tener la posibilidad de estar en otras en otras revistas de países hermanos y que la investigación como la de nuestra amiga Nancy Becerril que pueda estar como una investigación científica mexicana puede estar en otras revistas y puede ser un referente con grado de investigación revisada por todo el claustro por todo el jurado y precisamente publicada así es que muchísimas gracias bueno vamos a pasar a nuestra con nuestros clientes ponentes por las cuestiones de horario de conectividad nuestro amigo Claudio Farías Valenzuela de la Universidad de Granada en España no ha podido estar todavía conectado pero bueno vamos a invitar a nuestros amigos Eduardo Melguizo Ibañez Gabriel González Valero hola estoy acá estoy conectado sí Claudio perdón yo estaba haciendo tiempo porque obviamente me estaban en control me decían aún no está vamos a interactuar un poco pero adelante el tiempo es tuyo y adelante te escuchamos con toda con toda emoción agradeciendo tu participación adelante y bienvenido cómo entrenar la fuerza muscular desde los colegios en personas con discapacidad intelectual adelante por favor bien hola qué tal a todos y todas primero que todo agradecer la la invitación agradecer la posibilidad de estar acá presente con todos y todas ustedes bueno yo soy yo soy chileno primero que todo estoy doctorándome en la Universidad de Granada y tal como lo presentaron el propósito de esta esta pequeña ponencia es entregarse de alguna propuesta de cómo entrenar la fuerza desde colegios especiales específicamente en personas con discapacidad intelectual bueno a modo de contexto en el mundo las personas con discapacidad alcanzan cifras cercanas al 15% de la población de las cuales un 1,5 un 2,5% son personas con discapacidad intelectual pero que esta cifra va en el momento en el mundo debido a la esperanza de la población también la carga de enfermedades crónicas prevalentemente en el mundo y también el envejecimiento poblacional queda asociada a estas condiciones de discapacidad intelectual en Chile específicamente en el país la cifra de personas con discapacidad intelectual alcanzan un 20% de la población chilena y un 5,8% son personas menores de 18 años de las cuales un 96% acude a centros educativos especiales o colegios convencionales mientras que un 12% aproximadamente lo hace a colegios especiales ahora la literatura nos entrega algunos datos que las personas con discapacidad intelectual presentan menores niveles de condición física al compararles con personas sin discapacidad los colegios especiales tienen una cobertura de niños y niñas entre 5 y 25 años por ende podríamos decir que están escolarizados durante 20 años de su vida y sumado a datos asociados al fitness y la condición física también estos días presentan un doble el doble posibilidad de presentar obesidad y sobrepeso de personas sin discapacidad como les comenté los colegios en Chile principalmente atienden a personas con necesidad de educarías especiales principalmente con discapacidad intelectual y es por eso el foco de esta tonencia ya en el año 2010 Bob y Shisler nos mostraban que la capacidad funcional está sustentada principalmente en base a dos pilares que es la capacidad heroica y la fuerza entonces este gráfico interesante analizar ya que hay un declive natural de la capacidad funcional conforme avanzan los años pero este deterioro o este declive dependiente de las inversiones en los estadios iniciales del siglo vital como es en la infancia en la adolescencia y también en la adultez personas sedentarias llegan más cercano o más tempranamente al umbral de fragilidad lo que lo predispone en una situación de dependencia total y posteriormente la muerte y también tenemos personas que han invertido tiempo han sido físicamente activos personas entrenadas que el deterioro funcional es menos evidente se genera de igual manera pero al comparar condiciones de una persona entrenada con una sedentaria incluso poner diferencia hasta de 30 años en quienes escogieron una vida activa en etapas primarias entonces producto lo mismo y dado que quisimos focalizarnos en un aspecto específicamente en la fuerza como uno de los pilares de la capacidad funcional el año 2019 comenzamos con un proyecto que se llamaba inclusión en movimiento y en este proyecto pudimos hacer un seguimiento de varios colegios de Chile en base a esta medida específicamente manifestaciones dinámicas de fuerza ahí se aprecia una imagen de un chico con síndrome Down utilizando una plataforma de contacto para que nosotros midiéramos la fuerza explosiva acá una chica con síndrome de Prader-Willi generando fuerza por medio de un dinamómetro de tracción bueno dinamometría de prensión de mano y algunas pruebas funcionales que también pudimos pudimos aplicar en estas poblaciones ¿cuál era el propósito efectivamente? ver cuál era la condición del momento para personas con discapacidad intelectual y establecer un diagnóstico por lo menos en la región metropolitana de Chile del perfil de fuerza de adolescentes y adultos de ambos sexos con discapacidad intelectual producto de lo mismo pudimos sacar algunos trabajos que unos trabajos que pudimos ya desde una perspectiva básica poder darnos cuenta de que personas con más fuerza en las manos que es un dinamómetro de prensión de mano que es un instrumento estandarizado para muchas fundaciones con poco uso en personas con discapacidad intelectual se asociaba que personas que tenían más fuerza en las manos también tenían más fuerza en el tronco personas con discapacidad intelectual que tenían más fuerza en su mano también saltaban más alto y personas con discapacidad intelectual que tenían más fuerza en el tronco también saltaban más alto en definitiva había una asociación entre las manifestaciones dinámicas de fuerza y las estáticas entonces de esa perspectiva también nos entregó luces de cómo continuar aplicando estas medidas en etapas posteriores ahora sucesivamente a esto quisimos ver si efectivamente esta fuerza que ya habíamos por lo menos consolidado esta medida o este instrumento y el protocolo utilizado quisimos ver cómo se asociaba con la funcionalidad y también nos damos cuenta que las personas que tenían más fuerza en sus manos también se demoraban menos tiempo en una prueba de agilidad de 4 por 10 metros una prueba que fue extraída de la batería Alfa Fitness Test que es una batería que incluso ha sido validada en personas con discapacidad intelectual también personas con más fuerza en sus manos presentaban un menor tiempo en una prueba funcional que es Time Up and Go que es una prueba predictora de caída en personas envejecidas o sea más tiempo en la ejecución de esta tarea mayor probabilidad de caída presenta y también personas que tenían más fuerza en las manos demoraban menos tiempo levantándose y sentándose en una silla en cinco oportunidades entonces acá nos dimos cuenta que la fuerza era una medida sensible importante así como lo es también en adultos mayores para su entrenamiento en personas con discapacidad intelectual pero buscando la literatura no hay programas claros estandarizados protocolarizados que entrenen la fuerza desde diferentes dimensiones dimensiones escolares de personas desescolarizadas y aquí fuimos escalando un poco en este conocimiento que hemos ido generando en el tiempo entonces otra investigación que también no pudimos publicar nos dimos cuenta que la fuerza de adolescentes era muy diferente había diferencias significativas por lo demás entre hombres y mujeres tanto en fuerza absoluta como fuerza ajustada al peso corporal es interesante ya que esta investigación también no mostró diferencias significativas en medidas antropométricas pero sí mostró diferencias en los niveles de fuerza ajustado al peso corporal o sea que quiere decir esto que las mujeres en este caso generan menos fuerza por unidad de peso que presentan y este estudio después también nosotros lo tratamos de extrapolar hacia un contexto específico que es el campo laboral de hecho si nos damos cuenta también en la comparación de las pruebas funcionales las mujeres por ejemplo presentan un menor salto un contramovimiento que los hombres y de esa manera también podríamos pensar que estas presentan menores menor eficacia en la aplicación de fuerzas verticales y desde ya le damos utilidad a estos datos pensando que personas con discapacidad a veces trabajan en servicios de aseo como reponedores de supermercados en trabajos de oficina que tienen que subir y bajar escaleras y claramente esta aplicación de fuerza vertical podría afectar también esa diferencia en el desempeño funcional en actividad de la vía diaria lo mismo sucedió que en la prueba de Taima Pangou se demoraron más tiempo en ejecutar una tarea de sentarse para hacer una silla y ahí abarcar una distancia en el menor tiempo posible o sea en definitiva hay diferencia entre hombre y mujer y nos podríamos preguntar sobre lo mismo ¿estamos aplicando programas diferenciados primero que todo en base al sexo o en función del sexo para personas con discapacidad? eso es lo primero y lo segundo que nos podríamos preguntar es que si efectivamente estamos entrenando la fuerza desde etapas prematuras desde los colegios en personas con discapacidad y lo tercero que nos podríamos preguntar y si lo estamos haciendo ¿cómo lo estamos haciendo? ¿estamos midiendo los efectos de nuestra intervención en colegios? por eso otro dato que llama la atención es que producto de este diagnóstico nos podemos dar cuenta que las personas con discapacidad intelectual presentan incluso menores niveles de fuerza que adultos mayores mujeres en este caso de 60 años y hombres de 80 años o sea los adolescentes que es el grupo funcional que el grupo está siendo preparado incluso para los contextos laborales presentan bajos niveles de esta cualidad que puede afectar su funcionalidad incluso podría exponer a peligros prematuros del trabajo porque puede que estén trabajando ya pensando un poco más adelante en un servicio de versionería de atención a una mesa se le puede caer la bandeja manipulando algún implemento en un supermercado por ejemplo reponiendo algún producto entonces ya ya esta medida no entrega luces de hacer donde podemos destinar programas escolares de entrenamiento hacia contextos laborales bueno dado que conocemos los niveles de fuerza de mujeres y hombres chilenos adolescentes nos preguntamos lo siguiente comparando la fuerza este grupo está expuesto según los puntos de corte para población chilena específicamente serían categorizados como una condición de dinapenia estarían categorizados en ese grupo dado que los puntos promedio alcanzados no superan el percentil 25 de la fuerza sugerida para adultos mayores para que no sean considerados como como incluso como una medida previa a la sarcopenia que es la pérdida más muscular entonces ya nos preguntamos si habrá un envejecimiento prematuro en suma que la literatura muestra que las personas con discapacidad intelectual no alcanzan los niveles de actividad física diaria moderada y vigorosa o sea no alcanza la intensidad ni tampoco el volumen y aparte de eso presentan una prevalencia por conductas sedentarias y posiblemente sea la falta de confianza en base a su repertorio motriz que tengan para afrontar actividad de la vida diaria la falta de seguridad la falta de de confianza la falta de autonomía que muchas veces las familias limitan producto de presentar alguna condición de discapacidad entonces esta triada que fue propuesta por Feigenbaum creemos con el equipo de trabajo que también está presente en personas con discapacidad intelectual y que claramente incrementan las probabilidades de enfermedades metabólicas riesgo psicosocial como también un deterioro musculoesquelético prematuro que se asocia prematuramente también a la adquisición de enfermedades crónicas y el deterioro funcional y también podría afectar claramente la expectativa de vida entonces producto de este de esta pregunta tuvimos el acceso por medio de otro proyecto a cuantificar los efectos del confinamiento porque disponíamos de estos datos de proyecto del año 2019 y un proyecto de recondicionamiento físico funcional en Chile a través de juegos pudimos nosotros cuantificar cuál fue el deterioro en el perfil de fuerza de personas con discapacidad intelectual específicamente en la fuerza de manos alcanzando valores cercanos a un entre un 30 y un 40% de la pérdida de fuerza en las manos de personas con discapacidad intelectual también encontramos diferencias en esta medida ajustada al peso corporal que también hubo un declive importante muy cercano a lo anterior y con diferencias entre sexos como tal y qué pasó con la capacidad funcional también la pandemia ocasionó en este caso este confinamiento aumento en los tiempos en pruebas funcionales como la prueba de Time & Go y la disminución en la velocidad de desplazamiento como también en la disminución de la velocidad promedio de desplazamiento sobre todo en el sexo femenino entonces este trabajo está próximo a publicarse y estos son algunos datos de aquel trabajo esta es una imagen de un colegio de Chile en periodo de confinamiento bueno ahora lo que estamos viviendo y ustedes se dan cuenta la prevalencia de conductas sedentarias en personas con discapacidad un patio vacío es algo que que algo frecuente por eso saqué esta foto para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que he estado diciendo anteriormente entonces producto lo mismo esta es la propuesta concreta basada en los antecedentes anteriores de cómo poder entrenar la fuerza desde los colegios y acá nosotros diseñamos un programa de juegos se llama Proyecto Ludo Inclusión es un programa de juegos chilenos juegos criollos o también llamados juegos tradicionales que lo estructuramos de tal manera de buscar intencionalidades en mejoras de fuerza de hecho hay programas diseñados para el entrenamiento adultos mayores que ocupan componentes múltiples para mejorar la funcionalidad bueno nosotros hicimos algo similar pero lo estructuramos en base a propuestas lúdicas estas propuestas lúdicas sean emanadas desde los colegios acá les muestro algunas imágenes también del diagnóstico inicial de las personas que fueron intervenidas principalmente adolescentes y adultos también hicimos un diagnóstico en las familias de estas mismas medidas porque creemos que este trabajo no solamente involucra a los niños o las niñas o los adolescentes sino que también a las familias y bueno ¿qué pasó con la implementación? nosotros aplicamos esto este proyecto ahí un proyecto integrativo que obviamente está destinado a adolescentes y adultos pero también involucramos a niños y niñas de menor edad para que este proyecto sea integrado en mi país este juego se llama el luche no sé cómo se llamará en otros países pero yo sé que los juegos son casi universales bueno ahí está si ustedes se dan cuenta el final acá en la higuera de estudiantes la prevalencia de obesidad presente en ello esto fue inmediatamente cuando Chile nos permitió volver a los colegios y acá estamos con trabajos de fuerza colectivo para personas con discapacidad los trabajos de juegos que fue la propuesta que nosotros cogimos acá se aprecia una actividad unificada justamente entrenamiento de la fuerza para niños y niñas bueno acá si ustedes se dan cuenta de alguna estrategia de parte del equipo de trabajo para incrementar la fuerza vertical generando acciones exclusivas de salto que fueron acciones que estuvieron disminuidas en este tiempo y acá puedo mostrar algunos trabajos de integración que incluso chicos chicos que que presentaban más capacidades incluíamos también a personas con menos capacidades para que pudiesen generar estímulos musculares suficientes para lograr suplir en parte estos déficits que se se produjeron producto de la pandemia y bueno acá trabajo muy sencillo con trabajo de fuerza a través de juegos como les mencioné a través de estimulación de la capacidad de salto bueno como contenido ejercicio de tracción ejercicio pirométrico acá también ustedes pueden ver un trabajo estructurado con componentes múltiples ya para personas con incluso mayores dificultades de movimiento menor autonomía el proyecto lo tratamos de hacer completamente inclusivo para que sin importar la capacidad del chico o de la chica pudiese poder entrenar la fuerza desde los colegios entonces algunos resultados preliminares miren fue un proyecto que un trabajo de intervenciones de dos veces a la semana de una hora y media solamente basado en juegos motrices y estos son algunos datos de la tendencia del perímetro abdominal de los participantes nos propusimos siempre buscar intensidad alta de trabajo físico para lograr en poco tiempo también algunas mejoras que es lo que trataba la literatura si ustedes se dan cuenta de una tendencia de disminución del perímetro abdominal de los participantes de este programa de juegos también notamos una disminución del índice cintura estatura esto es como les digo son algunos datos pero la muestra mucho mayor a esto lo que también encontramos una disminución del tiempo en la ejecución de esta prueba de sentarse y ponerse cinco veces una silla lo que también esto nos llamó mucho la atención como habían encontrado en el libro Fuerza producto de la pandemia fíjense las variaciones individuales de los chicos en cuanto a la fuerza pre y post dos sesiones de programa de entrenamiento multicomponente basado en juegos en este caso los seis casos mejoraron su fuerza muscular ok y esta fue medida con un dinamómetro como se lo mencioné anteriormente y bueno ¿qué pasó con el salto con contramovimiento? acá tuvimos algunos casos que mejoraron otros que no mejoraron pero si hay una tendencia a la mejora una tendencia promedio a la mejora en el salto vertical también que sería esto que lo medimos con una plataforma de contacto entonces ya como consideraciones finales y acontándome al tiempo de para la posición solamente una reflexión si es que efectivamente los colegios tienen que o los centros educativos tienen que entregar un soporte físico motriz funcional para el mundo laboral desde etapas tempranas y que esta formación tiene que ser desde contextos desde un inicio de la adolescencia o quien se hace cargo en verdad en Chile por lo menos hay una ley que incentiva la contratación incluso de personas con discapacidad intelectual o discapacidades en verdad para el mundo laboral pero en esta carta que nosotros publicamos al editor planteamos esa crítica que quien lo está preparando funcionalmente quien se está encargando de esto desde las etapas prematuras y aún no encontramos cuál es el profesional idóneo o responsable de esto dado que los cambios hay cambios que pueden ser en menor tiempo pero para que una persona llegue a ser obesa necesita de mantener esos hábitos o malos hábitos por mucho tiempo para llegar a esa condición entonces sin nada más que agregar me despido con esta fotografía de dos deportistas jugadores de futsal futbol sal en chile también hacemos seguimiento a diferentes deportistas con discapacidad intelectual específicamente y y bueno con lo que esto estos dos chicos de ejemplo dado que las capacidades físicas funcionales que estos presentan no tienen prácticamente ninguna diferencia con personas de su mismo discapacidad intelectual así que por eso quizá el mensaje es decir que tiene que tener un soporte familiar un soporte de la escuela un soporte de los municipios para para y y por qué no es tener un enfoque hacia el entrenamiento de la fuerza que es algo que hemos investigado para personas con discapacidad intelectual y y su calidad de vida así que bueno muchas gracias espero que haya sido de su agrado y y bueno doy un espacio a poder plantear algún tipo de pregunta gracias claro que sí muchísimas gracias muchísimas gracias con este tema tan interesante un tema un término que me me llamó la atención ludo inclusión que la verdad muy bien muy acertado y bueno abro un espacio para los integrantes de esta sala que quieran hacer alguna alguna pregunta alguna aportación a nuestro amigo Claudio adelante hola buenas tardes ¿me escuchas? hola buenas tardes Edgar ¿cómo estás? bien 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 hola buenas tardes perdón bien primeramente pues felicitarte tu exposición es un tema muy interesante muy complejo muy interesante se ve que has tenido seguimiento se ve que tienes experiencia bueno me hicieron varias dudas una de ellas ¿qué tipo de discapacidad trabajaste o con qué tipo de discapacidad trabajaste en tu experiencia en este proyecto? sí contesto inmediatamente la pregunta trabajamos con personas con síndrome de Down trabajamos con personas con síndrome de Prader-Willi trabajamos también con personas algunos llaman trastornos con el espectro autista ahora se está cambiando en algún lugar el término condición del espectro autista trabajamos con personas en silla y rueda también que presentaban discapacidad intelectual y también trabajamos en este proyecto con personas con discapacidad intelectual sin síndrome asociado o diagnosticado eso es una temática interesante dado que ni siquiera muchas veces los papás saben si el niño o la niña o el adolescente presenta algún síndrome asociado de hecho dentro de esta intervención sí hay una 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 pequeña intervención síndrome significa conjunto de características hablamos de síndrome Down síndrome autista síndrome hay varios síndromes entonces hay que especificar qué características o a qué te refieres con síndrome sí claro que en verdad son síndromes son un rasgo de características que están definidas por la literatura que no es explicativa por un factor y en este caso ese factor no podría un síndrome en verdad justamente es eso un conjunto de factores que influyen y determinan una condición podría ser una exposición medioambiental podría ser una una condición de edad de los padres por ejemplo podría ser también algún factor medioambiental que en el cual el chico o la chica estuvo expuesta en algún momento de su vida que puede haber gatillado algún tipo de síndrome algunos son de origen congénito otros son adquiridos otros lo acentúe incluso la alimentación como se ha visto en algunas condiciones del espectro autista entonces eso en base podríamos decir que lo que llamamos síndrome ok no sí muy bien gracias primera respuesta a contestar segunda mencionas los juegos mencionas me mostraste algunas imágenes muy interesantes muy creativas la verdad a mí no se me hubieran ocurrido bueno me dan unas ideas me dan unas ideas veo que estaban jalando como tipo poleas una pelota una pesa un palón medicinal no sé lo dices ahora está está bien está interesante en ese sentido los ejercicios que ocupaste ¿tienes tú algún manual repertorio que tú hayas elaborado que hayas diseñado específicamente para trabajar ciertos extremidades en específico me refiero a que si tú tienes ese material elaborado es profeso para trabajar dichas dichas partes del cuerpo dichas discapacidades que pudieran tener los pequeños en este momento mira de hecho tu pregunta es muy buena porque de hecho producto es lo mismo como nosotros nos dimos cuenta que este programa tenía efectos ya estamos trabajando justamente en un diseño de un manual y una aplicación para padres para las familias y que y cómo y cómo va a funcionar esto con un diagnóstico ellos aplican una prueba física por ejemplo una prueba de sentarse y desbalance una silla que fue lo que mostré en base a ese puntaje que entrega esta prueba física el padre o la madre o el tutor se va a los diferentes programas de entrenamiento uno básico uno intermedio y uno avanzado esto está siendo elaborado en base un manual en formato físico y también por medio de una aplicación así que estamos trabajando en eso Edgar muy bien no 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 felicidades al contrario échale ganas y ya cuando tenga su material me gustaría que lo compartieras porque la verdad más ahorita estamos diseñando una propuesta funcional digamos de educación física el tener estos recursos para nosotros sería así como un plus tener material tener un seguimiento y más que nada una aplicación ya o sea una comprobación de los ejercicios con los pequeños entonces pues mis felicitaciones ya no te rumo más pero la verdad es que es muy bonita tu exposición muy interesante y pues estamos en espera de ese material muchísimas gracias bueno Edgar muchas gracias por tus aportaciones también y las preguntas que fueron muy interesantes así que feliz de poder ayudar a cualquier miembro de esta sala y de seguro ustedes también me podrán ayudar en alguna cosa así que muchas gracias muchísimas gracias maestro Edgar doctora la Maliliana López Marmolejo adelante por favor sí buenos días a todos y buenos días Claudia Claudia perdón no no se preocupe buen día fue un impas Claudio Farías pues primero que todo el proyecto muy interesante sí te felicito por él porque si es incluso difícil llevar al educador físico a una escuela de formación entre comillas normal ahora luchar por un programa para que sea que sea inclusivo para escuelas especiales me parece muy interesante me parece un proyecto de destacar me gustaría haber visto la muestra completa los o sea los datos que tú tienes de la muestra no solamente de seis personas sino de las personas que integraron el estudio para poder ver las proyecciones y cómo se cómo iba la curva realmente con ellos que supongo que muy buena así no y que considero que así no mejoren absolutamente ningún parámetro es muy bueno es muy bueno aplicárselos ya es muy bueno aplicárselos por todo por todo el componente que ellos a nivel mental lúdico y de autoestima van a presentar solo te tengo una observación Claudio solo te tengo una observación porque yo he luchado mucho por eso yo y me uní a un grupo bueno me uní en apoyo no me uní al grupo sino apoyo a un grupo que refiere que dentro del término discapacidad es un término que significa invalidez minunvalidez entonces el término que se está que están utilizando los tratados de utilizar inclusive eso nació en España desde el año 2005 es diversidad diversidad funcional y dentro de la diversidad funcional está la diversidad mental y la diversidad intelectual en ese caso sería la diversidad intelectual nada más eso como para para que ellos se sientan menos incluso aquí está mi libro de diversidad funcional y me gustaría mucho tener contacto futuro contigo también de hecho bueno acá está mi contacto podemos establecer algún tipo de reunión para poder hacer un trabajo colaborativo es verdad destaco también su alcance y lo agradezco pero sabe que también tengo un rebate porque justamente en Chile el año 2018 salió un por el Cenabis que es el Servicio Nacional de la Discapacidad una guía de términos a utilizar en personas con discapacidad y dentro del término que yo utilicé está el que indica mi país y por eso quizá un motivo de diálogo y sería quizás para mucho tiempo quizás cada país también adopta España México alguna terminología que a veces particular y por ejemplo yo ocupé necesidad educativa especiales también y ese término acá en Chile se ocupa de la pedagogía y también lo critican porque dicen necesidad educativa especiales ¿para qué? especiales son especiales y ese sería poco inclusivo ¿cierto? entonces ese sería mi argumento también del por qué lo utilicé sí Claudio pero en todas maneras como hay que luchar contra la corriente así como estás luchando tú con incluir ya la educación este tipo de educación física en este tipo de colegios especiales no nos dejamos en mi en mi país Colombia tampoco se permite o tampoco está bien visto decir diversidad sin embargo en cada congreso en cada seminario y todo porque es es un trabajo y ya he logrado ya he logrado que algunos por lo menos mis alumnos usen ese término y tú como líder lo puedes lograr muy seguramente no, no, gracias gracias por su comentario doctora y bueno quedar en contacto con usted para poder dialogar y debatir eternamente esto sí, sí y milas de felicitaciones milas de felicitaciones me gustó mucho ese trabajo muchas gracias muchas gracias doctora Sergio claro que sí adelante Sergio es esto que acaba de comentar Alma es este muy importante muy interesante y también la puntualización que le hace Claudio y por eso es importante Ibero Red miren esto que tengo en la mano y a ver lo voy a poner aquí este es una concha así le llamamos en México a un fan y yo soy muy comelón de conchas pero sé que en otros países este nombre que nosotros le aplicamos a este pan tiene otras concepciones y este que me parecen muy muy este inadecuadas dentro de Ibero Red lo que vamos a tener que hacer y lo que vamos a tener que trabajar es justamente en nuestra primero marco teórico científico este para que podamos entrar en el proceso conceptual porque ahí es donde tenemos la mayor diversidad no nos estamos entendiendo a veces y a veces cuando leemos textos de otros países entramos en conflictos porque parece ser que hablamos lenguajes diferentes yo creo que es muy apropiado lo que comenta este muy atinadamente Alma pero me parece más adecuada la observación de Claudio en cada país tenemos distintas formas legales porque aquí hay una una participación de la ley de cómo abordar y darle trato a las personas diferentes esto que acabo de decir de personas diferentes fue una expresión que se utilizó en México hace diez años hoy se regresa otra vez a la expresión discapacidad no hemos encontrado cómo atenderla pero lo que sí me parece es que toda esta diversidad de personas es que hoy está siendo muy atendida en las exposiciones que se presentan yo te felicito Claudio no solamente por la expresión adecuada de tu país en la atención que tú y tu equipo están dando a estas personas sino porque le pones un punto a la y en nuestro trabajo en ocasiones pareciese que no hay la misma atención profesional a una persona que tiene menos posibilidades funcionales como que todo nuestro trabajo o el noventa y nueve por ciento de nuestro trabajo está dirigido en investigación científica a quienes están en evolución física y de su movimiento pero hace falta esta vertiente y yo creo que en Ibero Red en este encuentro que vamos a tener en septiembre donde estaremos tendiendo líneas de investigación tendremos que apuntarlo con mucha seriedad porque si es un tema en el que le quedamos a deber a nuestras sociedades en cada uno de nuestros países te felicito Claudio bueno muchas gracias Sergio gracias por todos los alcances por esta mirada amplia que claramente nos va a dar mucho espacio para debatir y unificar incluso terminología podría ser a nivel iberoamericano ocupar un lenguaje unificado incluso que como me gustó mucho el ejemplo de esta concha que claramente en mi país se entiende de alguna forma y sé para dónde puede ir también y claramente a veces entramos en la praseología pero perdemos el foco y a veces estamos haciendo lo mismo en un país que en otro pero lo llamamos de diferente manera yo creo que a veces el filosofar es bueno pero también tenemos que ver el fondo las cosas que la acción concreta es la que en definitiva está está llevándose a cabo me parece interesantísimo las intervenciones que han tenido y nada más que agradecer ya que sigue nutriendo desde sus experiencias mi formación así que muchas gracias por por todo el alcance de cada uno de ustedes Claudio felicidades felicidades hay alguna participación más escuché a alguien antes de pasar bueno este Claudio queremos agradecer tu participación obviamente este es un ejercicio y gracias a los participantes de esta sala que pueden hacerte preguntas poner ahí en duda alguno contextualizar precisamente todo esto para que que lo podamos entender y te puedas también tú llevar algo algo para que reformule lo que se tenga que reformular por ahí hay comentarios obviamente también tenemos una comunidad muy grande que está con nosotros a través de de nuestras redes sociales a través de nuestras páginas de redes sociales que es la forma como nuestra comunidad cubana está viendo este evento manda muchos saludos desde la universidad de Pinar del Río Fajardo desde La Habana de muchas universidades y bueno felicitaciones mañana en el en la clausura emitimos las constancias de participación de todos de todos los participantes de este de este evento así es que ojalá nos puedas acompañar mañana y muchísimas gracias vamos a dar paso a nuestro siguiente Claudio muchísimas gracias vamos a estamos aquí en sala ya con Eduardo Melguizo Ibañez Gabriel González Valero Laura García Pérez del Departamento de la Universidad de Granada de la Facultad de la Facultad de la Universidad de Granada el Departamento de la Universidad de la Universidad de Granada Plástica y Corporal Facultad de la Ciencia de la Educación del Deporte de la Universidad de Granada Campus Melilla Así es que adelante por favor les damos la bienvenida desde España desde Granada España adelante por favor Buenos días buenas tardes dependiendo de donde nos situemos antes de dar comienzo a la presentación me gustaría darle la enhorabuena aquí abiertamente a tanto a Nancy como a Cristina como a Claudio por las exposiciones tan buenas y de tanta calidad que han que han realizado y también me gustaría agradecer tanto a la Universidad de Granada como al comité organizador la oportunidad de estar aquí a día de hoy con todos ustedes la presente investigación ha sido realizada por Gabriel González Palero Laura García Pérez y Eduardo Melguiz Ibáñez que soy yo y va a ser quien presente la comunicación y en este caso hay que decir que dicha investigación pertenece a un estudio preliminar de la tesis doctoral que actualmente me encuentro llevando a cabo una vez dicho esto se da comienzo a la exposición de la presente comunicación titulada clima motivacional y ansiedad en estudiantes de educación federados y no federados actualmente la literatura científica establece que la práctica regular de ejercicio físico reporta numerosos beneficios tanto para la salud física como mental sin embargo la motivación hacia la que se desarrolla la misma puede jugar un papel fundamental bueno Cano Noguera y colaboradores definen el concepto de motivación como un mecanismo psicológico que gobierna la dirección e intensidad de los esfuerzos realizados a la hora de llevar a cabo una determinada actividad dentro de la motivación deportiva la teoría de las metas de logro propuesta por Nikols y colaboradores ha sido una de las más estudiadas afianzándose bajo la afirmación de que los seres humanos orientan su conducta racional a la consecución de unos objetivos propuestos surgiendo de dicha teoría el concepto de de clima motivacional que se puede definir como una serie de señales recibidas del contexto que rodea a la persona que determinan el éxito o fracaso a la hora de abordar una determinada tarea Nikols y colaboradores proponen dos climas motivacionales siendo el primero el clima tarea donde adquieren una mayor relevancia factores intrínsecos como son la propia satisfacción personal a la hora de llevar a cabo la práctica de actividad física mientras que en el segundo clima motivacional conocido como el clima ego adquieren una mayor relevancia factores de carácter extrínseco como pueden ser la propia competición sin embargo el estudio realizado por panza y colaboradores afirma que cuando la práctica regular de ejercicio físico se orienta hacia este último clima motivacional adquiere una mayor presencia a estados disruptivos como son la la ansiedad o la propia frustración por no conseguir los objetivos propuestos por tanto atendiendo a todos los citados anteriormente la presente investigación refleja el objetivo de estudiar el clima motivacional y los niveles de ansiedad en estudiantes de ciencias de la educación federados y no federados atendiendo al material y método de la investigación se ha desarrollado un estudio descriptivo comparativo de corte transversal en estudiantes pertenecientes a los grados de educación primaria de la facultad de ciencias de la educación de la universidad de granada estando la muestra compuesta por un total de 717 estudiantes de los cuales 486 pertenecen al sexo femenino y 231 al masculino los instrumentos utilizados para la recogida de los datos han sido un cuestionario sociodemográfico de corte el cual estaba destinado a la recogida de variables sociodemográficas como son el sexo y la edad de los participantes así mismo para medir la variable de ansiedad se ha empleado el inventario de ansiedad de AVEC o comúnmente conocido como VAI concretamente se ha utilizado la versión adaptada al castellano por por Sanzi Navarro en el año 2003 donde a través de una sumatoria se obtiene la puntuación final del cuestionario y para medir el clima motivacional se ha empleado el cuestionario PMC SQ2 desarrollado por por Newton y colaboradores sin embargo la presente investigación ha utilizado la versión adaptada al castellano por González Cutre y colaboradores en el año 2008 que evalúa la motivación desde la perspectiva del clima motivacional es decir desde la perspectiva del clima ego y del clima tarea atendiendo a la recogida de la información y los aspectos éticos de la investigación previamente a la recogida de los datos se contactó con los diferentes participantes y una vez obtenido el consentimiento informado por parte de los compañeros y compañeras se le dio acceso al cuestionario el cual estaba disponible en la plataforma Google Fonts y atendiendo al análisis de los datos se ha utilizado el programa IBM SPS Statics en su versión 25 se desarrolló un análisis de fiabilidad de los datos a través bueno utilizando las pruebas del del alfa de Cronbach denotando estas pruebas puntuaciones superiores a 0.700 para cada una de las variables que conforman la presente investigación para el análisis de los datos se han utilizado tablas TED-Students para muestras independientes focalizando la atención en los resultados de la investigación se observa que los estudiantes no federados muestran mayores niveles de ansiedad que aquellos que se investigan siendo estos resultados muy distantes a los obtenidos por García Más y colaboradores afirmando Castro Sánchez y colaboradores que los estudiantes federados tienden a tener un ritmo de práctica deportiva mayor que los no federados ayudando a la canalización de dichos estados disruptivos prosiguiendo con las variables que conforman el clima a tarea se observa que tanto para el aprendizaje cooperativo como para el esfuerzo mejora de los participantes así como para el papel importante reflejan mayores puntuaciones los estudiantes que están federados siendo estos resultados muy distantes a los concluidos por García Más y colaboradores afirmando Cordocanal y colaboradores que estos resultados pueden ser debido a que los participantes que practican deportes colaborativos tienden a ayudar a los compañeros de grupo obteniendo unas mejores relaciones intralrupales en los iguales finalmente perdón atendiendo a las variables que conforman el clima ego se observa que los estudiantes federados reflejan mayores puntuaciones en el castigo por errores y la rivalidad entre los miembros del grupo dándose mayores puntuaciones en el reconocimiento desigual para los estudiantes no federados concordando con lo expuesto por Ruiz Sánchez y colaboradores afirmando que el fomento de la competición y del ego lleva a cabo un desarrollo adecuado del papel que juegan en el equipo los distintos compañeros y compañeras por tanto finalmente y para concluir se observa que a la hora de realizar ejercicio físico el estar o no estar federado juega un papel clave desde el punto de vista de la canalización de estados disruptivos y del desarrollo de un clima motivacional hacia la práctica físico-deportiva igualmente también se observa que los estudiantes federados muestran menores niveles de ansiedad que los que no lo están así como una mayor tendencia físico-deportiva hacia el clima-tarea y finalmente los estudiantes no federados muestran mayores puntuaciones en los niveles de ansiedad y en el reconocimiento desigual así que con esto doy por concluida la presentación y a continuación me pongo a vuestra disposición para la realización de las consideraciones oportunas muchísimas gracias por vuestra atención claro que sí muchísimas gracias por esta participación y dejo abierto las aportaciones preguntas para los miembros de esta sala que así lo deseen así es que adelante pueden levantar la mano pueden prender su micrófono y hacerlo ahora las preguntas pertinentes así es que adelante por favor si hay alguien que quiera que tenga alguna pregunta felicitarte felicitarte mucho me parece un cambio que son muy por las tendencias sociales que hay en los países las educaciones tienen distintas formas y también distintas intenciones y creo que valdría la pena tratar de saber tratar de entender sin perjuicio alguno cuál podría armar al desarrollo de las comunidades por eso se me hace muy 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 interesante tu propuesta en México durante este año se la nueva propuesta educativa y tiene que ver mucho con lo que estás planteando el resultado social de la puesta en marcha de un modelo o de una de un estilo de educación creo que valdría la pena apuntar también este esta línea de investigación como una línea de investigación en Ibero Red estamos interesados en que se eduquen mejor todos los ciudadanos no solamente algunos me parece que la sociedad humana lleva una tendencia cada vez más justa yo soy una persona ya adulta mayor y observo con mucho interés el avance de una postura que nos tocó a nosotros tener socialmente que era individualista pensábamos más en el desarrollo personal en el nuestro que en el desarrollo social y estaba muy presente la postura de yo esto realizado satisfecho si tengo más que otros y creo que este esto que pones en la mesa como una intención de investigación que obviamente tendrá que profundizarse con muchas vertientes con todas sus variables nos da la oportunidad de ser una comunidad más empática porque esto nos está faltando para poder resolver los mundos y digo así mundos que cada estado cada país cada comunidad tiene escuchando a Chile entendía un universo que es el del lenguaje escuchándote a ti entiendo otro universo que es el de la ocupación por revisar los las formas en las que estamos atendiendo y lo vinculo con las primeras dos exposiciones en las que en una se presentaba el análisis el estudio de quienes somos docentes y estamos o estuvimos en esta experiencia de estar atrás de una pantalla enseñando y luego la siguiente ponencia que fue la de qué es lo que sintieron los que estaban en la otra pantalla en su calidad de alumnos y que nos tiene que ocupar Iberorred tendrá una actividad creo que es parteaguas ojalá se vuelva un hito porque nos va a dar la oportunidad esta va a ser en septiembre de poder generar líneas de acción líneas de investigación comunes en todos los países que hablamos este mismo lenguaje y yo celebro que nos podamos entender y hoy que podemos comunicarnos por este medio y creo que estamos anotando los presentes por dónde podrían estar las propuestas como líneas de investigación de una profesión a la que le ha faltado más empuje ya lo señalaba muy atinadamente Alejandro este le ha le ha faltado más pararse firme sobre la investigación científica tomar como punto de opinión obviamente que se tome más consideración y con más seriedad en los países y sus gobiernos la enorme importancia que tiene el funcionamiento social a partir de la soberanía individual de la soberanía física física si no me siento bien si estoy enfermo del estómago si no estoy bien mentalmente no tengo salud mental derivada de los de las de los sufrimientos que mi cuerpo tiene entonces no soy parte de una sociedad y reitero porque creo que por ahí podría ir el marco teórico filósofo la teoría general de sistemas todos somos parte de sistemas y los sistemas se ven afectados por sistemas superiores y por sistemas internos y entonces tendríamos que llegar así como lo estás haciendo tú a conclusiones de cuál es el estado del arte en este momento creo que lo describes muy atinadamente bueno pero y ahora qué soluciones podríamos encontrar a problemáticas en ambos esquemas te felicito me pones a pensar en por dónde tenemos que direccionar nuestros intereses científicos muchas gracias por el aporte pues si me permite en primer lugar agradecerle la palabra y me alegro de que de que la presentación llevada a cabo le haya sido le haya sido útil así que de nuevo muchas gracias bueno yo me permito nada más hacer este una pensión tuve que salir por eso es un momento y pero cómo se puede definir el que es federado y el no federado vale estupendo eso ha sido un detalle que se me ha olvidado que se me ha olvidado citar es decir una persona federada es aquella persona que comienza bueno en el contexto se lo contextualizo en el en España el contexto de federado viene a hacer referencia a cuando una persona comienza a realizar una práctica deportiva o un deporte de una forma más profesional obviando los factores de carácter intrínseco como pueden ser la propiedad de satisfacción personal y dando una mayor importancia a los factores extrínsecos como son la propiedad de competición correcto entonces me queda claro que es nosotros tenemos aquí deporte que no es federado que sería el que se ve en las escuelas tenemos un ámbito de competencia en el deporte escolar y deporte federado ya es digamos el oficial que va desde locales nacionales representaciones internacionales esa sería para aquí en México esa diferencia si estás federado es porque vas a ir a una competencia o participar deporte que se rige por la comisión nacional del deporte pues sí básicamente viene se asimila mucho ambos conceptos la verdad gracias de nada sí claro muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno realmente conocer esta estas diferencias y cómo se está trabajando realmente por ejemplo en México en un contexto mexicano las federaciones se deben a asociaciones integradas por cada entidad federativa y lamentablemente cada una de las asociaciones que se integran se dan de alta con una autonomía obviamente integran una federación y la misma federación se integra al al sistema nacional del deporte donde también está obviamente la comisión nacional del deporte de igual manera está integrado el comité olímpico mexicano con donde y diferentes otras agrupaciones dependiendo de si es escolar si es de alta competencia si diferente y esa es una de las cosas que realmente no se rigen bajo cerdos aunque hay una ley general de cultura física y deporte que debe regir a todos pero sin embargo las asociaciones deportivas tienen autonomía y cada federación también que se registra como una asociación civil con carácter jurídico de asociación generalmente es autónoma tiene autonomía pero sin embargo se alinea al 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 comité olímpico a la comisión nacional del deporte y a las uniones internacionales compuestas la ITU la UCI la FINA dependiendo obviamente que que vayan alineados los intereses o que se se sumen a los estatutos pero realmente no hay algo que defina federado o no federado queda muy vago dependiendo de los intereses de cada una de las asociaciones y de las federaciones y queda también muy relegado lo que es el deporte escolar lo que es el deporte social lo que es la actividad física en general de la población si no es que te integras a una asociación que tiene autonomía e intereses muy personales y que si esos intereses muy personales van de acuerdo a una federación que también tiene intereses muy personales y esta federación sus intereses personales si va a estar integrado a los organismos internacionales del comité olímpico y si también esta federación tiene un programa de deporte de alto rendimiento que esté dentro de los procesos olímpicos entonces muy variable realmente aquí en México ¿no? entonces obviamente agradecemos porque realmente esto nos hace nosotros también analizar un poquito el contexto mexicano y cómo estamos trabajando y nos hace conocer cómo lo manifiestan ustedes o cómo lo está estudiando cómo lo está investigando cómo se aplica pues muchísimas gracias Eduardo un saludo desde México yo estoy en Mérida Yucatán México un saludo hasta Granada en España muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes un saludo y pues mañana te invitamos a que estés con nosotros en Acto Absura donde vamos a emitir todas las constancias de participación de cada una de las ponencias te comento que hubo una recepción de más de 70 postulantes y bueno felicitaciones por este primer filtro esperemos que obviamente tu investigación una vez que haya sido revisada con las con las connotaciones o con las observaciones pueda estar dentro de los eventos que va a ser precisamente como lo lo menciona el maestro Sergio Ropesa que va a ser el tercer congreso iberoamericano en México y también que otro escenario de participación y de exposición es el el congreso de cova motricidad a finales del mes de octubre en Varadero Cuba y después de esto estas recomendaciones o estas investigaciones se pasan a la UNESCO y obviamente se seleccionan para que estén publicadas en las diferentes revistas científicas y que tu investigación tenga el grado ya verídico precisamente desde una revista científica con todos estos pasos y filtros necesarios y que sea una referencia no solamente en España sino a una referencia iberoamericana muchísimas gracias estupendo muchísimas gracias a todos ustedes bueno pues muchísimas gracias vamos a dar paso a nuestros amigos de de Cuba vamos a dar la bienvenida a través de este video Willy Onel García Cruz Anilei Mazo Machado de la dirección provisional provincial de educación de Villa Clara Luz Cruz Cruz Universidad Central de Marta Abreu de las Villas el tema es multimedia de auto multimedia de autopreparación al metodólogo municipal de educación física en aspectos teóricos metodológicos referidos a la motricidad de los niños teniendo en cuenta la dimensión ambiental así es que una ponencia muy muy interesante desde Marta Abreu de las Villas en Cuba así es que adelante por favor la investigación es una multimedia de autopreparación al metodólogo municipal de educación física en aspectos teóricos metodológicos referidos a la motricidad de los niños teniendo en cuenta la dimensión ambiental los autores la doctora Nislema Soma Chao la doctora Clara Luz Cruz Cruz y el máster Guilionel García Cruz quien les habla en Cuba se ha encaminado a la preparación del metodólogo de educación física como aspecto fundamental para su preparación en tiempos de pandemia la presente investigación se sustenta teórica y metodólicamente en la autopreparación de los metodólogos municipales de educación física como aspecto importante que responde a las transformaciones y exigencias actuales de la educación esta investigación parte del problema cómo contribuir a la preparación teórico metodológica de los metodólogos municipales de educación física en aspectos relacionados con el desarrollo físico motor en niños de edad preescolar teniendo en cuenta la dimensión ambiental proyecta como objetivo proponer una multimedia de autopreparación al metodólogo en aspectos teóricos metodológicos para el desarrollo motor en niños de la primera infancia teniendo en cuenta la dimensión ambiental se utilizaron diferentes métodos teóricos empíricos matemáticos y estadísticos los cuales permitieron determinar las necesidades de preparación de los metodólogos municipales de educación física vía clara en contenidos relacionados con la motricidad teniendo en cuenta teniendo en cuenta la dimensión ambiental de acuerdo a las orientaciones establecidas en el tercer perfeccionamiento del sistema nacional de educación por su importancia desde el punto de vista teórico metodológico en su concepción enfoque y alcance este tema ha sido vinculado al proyecto de investigación nombrado y no educa la propuesta de multimedia se fundamenta en las necesidades de los metodólogos municipales de educación física y las características de los niños de esas edades en ella se ofrece una vía de autopeparación a los metodólogos municipales de educación física que incluye actividades ejercicios acciones entre otras propuestas de tipo cognitivo y procedimental metodológico para darle tratamiento teórico metodológico a la dimensión motricidad teniendo en cuenta el componente ambiental con la utilización de un producto tecnológico de gran impacto y alcance realza el trabajo encaminado a esta temática constituyendo un aporte práctico en el orden de autopeparación a los metodólogos municipales de educación física este producto no requiere de un profesor o guía que lo imparta tiene la utilización práctica desde el puesto de trabajo relacionado con el uso de las TIC en tiempos de pandemia COVID-19 la creación de este producto multimedia se enmarcó en cuatro etapas la primera planeamiento y diseño la segunda definición de las herramientas a utilizar como tercera etapa la producción del producto y en la cuarta etapa y última revisión y comprobación del producto por otros especialistas considerándose el desarrollo científico técnico alcanzado por el país y las ventajas metodológicas que ofrece la multimedia de presentar la información combinando texto gráficos videos sonidos y animaciones se decide que fuera esta vía a utilizar por lo tanto se plantea que el producto multimedia está dirigido a los metodólogos de educación física con el objetivo de prepararlos en contenido referido al desarrollo de la motricidad para una vez transmitirlo a los docentes la propuesta se materializa desde la estrategia metodológica de las direcciones municipales de educación y deporte por lo que es económico pertinente e interesante en tiempos actuales de pandemia por lo tanto los expertos consideran que el producto cuenta con la calidad requerida y cumple con su objetivo fundamental de autopreparación al docente en aspectos teóricos metodológicos sobre contenidos de motricidad teniendo en cuenta la dimensión ambiental se recomienda utilizarlo como material de consulta en la preparación y superación de los metodologos municipales de educación física y docente con el aprovechamiento del tiempo en función de necesitar y potenciar el cuerpo y las habilidades motrices básicas con los niños para lograr su máximo desarrollo integral en tiempos de pandemia COVID-19 como conclusiones podemos exponer las transformaciones en sistemas educativos en el mundo para responder a las exigencias sociales de la época frente a la pandemia hace necesario poner énfasis en la preparación de los metodólogos para el tratamiento de contenido motricidad teniendo en cuenta la dimensión ambiental lo cual se sustenta en núcleo básico de la dimensión motricidad se revela la urgencia de la preparación teórica y metodológica en cuanto a los procedimientos y recomendaciones metodológicas para lograr un proceso educativo de calidad la multimedia la multimedia de autoproporación al metodólogo de educación física para el tratamiento del contenido de motricidad teniendo en cuenta la dimensión ambiental surge de la necesidad de la práctica educativa frente a la pandemia COVID-19 abarca formas de trabajo metodológico relacionadas entre sí dialécticamente y contiene como contenido esencial núcleos básicos procedimientos y recomendaciones metodológicas muchas gracias y a todos cuídense bien muchísimas gracias por estas aportaciones que la verdad siempre el contexto de Cuba esas aportaciones de cómo está precisamente cómo funciona este sistema educativo del deporte cómo está tan 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 fusionado este siempre nos da unas nuevas oportunidades de implementación y de consideración para otros contextos alguien que quiera hacer alguna algún comentario sobre esta sobre esta participación no sé nuestro amigo René Tapia que nos dé alguna interpretación de cómo sí hola este bueno no sé si se encuentre este el ponente en la sala no verdad si no no están ellos ok están en través de las páginas de redes sociales y nos escuchan entonces para que lo tomen sería interesante saber en este caso por lo que alcanzamos a percibir de este de esta ponencia saber qué tipo de este ya sean aplicaciones o si fue algún software o alguna cuestión qué tipo de tecnología utilizaron para poder pues aplicar esto de lo de lo que nos habla no en la cuestión de que ellos hablan de una cuestión multimedia sería importante saber si a lo mejor hicieron un blog una wiki una página o una aplicación para que pudiéramos conocerla pudiéramos ver cómo funciona y de esa manera digo por lo que platican me imagino que es como un tipo curso una capacitación docente en el cual si insisto sería interesante saber cómo podríamos este visualizarla para tener un poquito más claro esto pero por lo que escuchamos en el en el video sé que el tiempo es muy corto para poder hablar de todo de todo un proyecto de investigación sin embargo suena bastante interesante y es algo que tendríamos que empezar a utilizar aunque digo empezar a utilizar porque a pesar de que llevamos ya dos años en cuestión de pandemia en año y medio entre cuestiones de clases virtuales o presenciales o híbridas o como lo manejen en los diferentes países tenemos mucha mucha deficiencia en el uso todavía de tecnologías y sobre todo en la aplicación de la tecnología netamente en el proceso de enseñanza entonces pues como propuesta suena muy 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 interesante y bueno espero que podamos conocer un poquito más adelante gracias claro que sí claro que sí alguien más que quiera hacer alguna participación una presentación con respecto a la temática adelante Sergio cada cada intervención me permite ver el gran tino que tiene este Rosy Pech y esta iniciativa de Iberorred aquí a mis espaldas el eslogan de la Tlaxcala que es la de construir la educación que necesitamos envidio mucho a la sociedad cubana porque en esta expresión específicamente de la salud y el desarrollo físico bueno si nos llevan una gran ventaja escuchar la propuesta es complementaria a lo a la investigación que nos presentaba nuestra colega en la primera intervención perdón por por omitir el nombre no lo recuerdo este porque este tengo una memoria a corto plazo muy muy lenta pero lo que sí recuerdo es esta investigación que ella hace al respecto de lo que sucede en esta educación a distancia en sucesos como este en el que intercambiamos información y que tratamos mutuamente de apoyarnos en una construcción de una red nueva que es la tecnología y el ser humano creo yo que ahí está otra de las vertientes como línea de investigación y que este compañero cubano nos deja muy puntual y Berrored tendría que tener una comunión en la que nos podamos meter porque sabemos en dónde está nuestro ámbito de acción cuál es la rama de este gran o que sería el movimiento del ser humano para poder entender todas sus variables todas la gama de oportunidades que tenemos de expresarnos profesionalmente entonces a este compañero cubano le agradezco mucho el que nos haga esta propuesta y que y que vayamos buscando aquí otra vez aparece la teoría general para que junto con la educación física podamos tener esto que hoy nos proponen y que seguramente debe ser como lo señala René muy muy importante porque si sufrimos durante los dos años pasados por la falta de habilidades tecnológicas y no sólo del docente sino muchas gracias al ponente y muy atinada su propuesta sí gracias Sergio definitivamente definitivamente obviamente la parte de la de lo que se vivió en pandemia y como lo manifiesta nuestro compañero Julio Zamora que es nuestro comisionado de sinergia a nivel nacional en la inclusión hubo mucho un sector muy grande de la población donde realmente no llegó nada por esta parte de la virtualidad entonces sí estamos un poquito posiblemente desfasados en lo que fue una realidad nosotros como como federación mexicana desde el inicio de de esta pandemia bueno ya antes trabajábamos con nuestra universidad virtual con diplomados y capacitaciones en línea vimos una gran oportunidad de poder contribuir a la problemática que se estaba viviendo en el país con respecto a las estrategias de cómo poder ejercer la labor en el confinamiento nosotros iniciamos precisamente más que con recomendaciones con las convocatorias hacia los diferentes expertos o quienes habían implementado ya alguna estrategia y que querían complementar exponerla compartirla algunos especialistas en el juego algunos especialistas como el maestro Sergio Europez de neurociencias para saber qué tipo de estímulos precisamente teníamos que emitir porque son estímulos que iban a llegar a través de la pantalla y no tenían el mismo efecto con respecto a la presencialidad ¿no? Todo esto lo hacíamos pero sin embargo hoy estamos en un escenario de investigación donde realmente todos fueron propuestas experiencias educativas propuestas sobre cómo me fue a mí cómo lo hice yo pero no se quedó documentada que el día de hoy pudiera ser una resultante de una investigación científica esto nos da nos arroja que realmente los procesos de investigación no los tenemos bien implementados en nuestro quehacer de cada día de tal forma que lo que hacemos lo hacemos lo llevamos el seguimiento lo proponemos pero no con un carácter de investigación científica que a final de cuentas de todos modos a final de cuentas se vivió todo el proceso pero no con esa dinámica no con ese proceso entonces obviamente en este en este seminario perdón en este en este bonito evento en este encuentro de semilleros nos hubiera gustado que todos aquellos que compartían esas posturas esas experiencias estuvieran hoy establecidas como como estas investigaciones científicas que aportaran con resultados y bueno muchísimas gracias maestro Sergio y bueno si no hay nadie más que quiera comentar sobre el tema están ya por aquí nuestros siguientes participantes está en sala lo acabo de ver José Francisco Mora Núñez María del Carmen Meléndez Valesilla de la Universidad del Atlántico programa de licenciatura de educación física recreación y deportes de Barranquilla Colombia con el tema de actividad física en tiempos de COVID-19 una oportunidad para mantenernos activos y saludables así es que adelante por favor José Francisco Mora Núñez muy buenos días para todos cordial saludo desde Colombia me escuchan correctamente adelante si Francisco claro que sí bienvenido listo vale muchas gracias bueno voy a empezar acá a compartir mi pantalla de antemano quiero primeramente darle gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar acá presente en este mano evento y sobre todo a Ibero Red por darle la oportunidad a las nuevas generaciones también de hacer parte del conocimiento y de la investigación el día de hoy quiero que disfruten conmigo esta majestuosa presentación la cual hemos preparado por todo el amor el cariño y el cual pues le da como nombre actividad física en tiempos de COVID-19 una oportunidad en este caso para mantenernos activos y saludables en este caso queremos hacer mucho énfasis en realidad sobre la universidad del atlántico que está ubicada en la ciudad de barraquilla colombia donde orgullosamente hago parte como estudiante de licenciatura en educación física recreación y deportes y también exaltar a la tutora quien me acompañó en todo este proceso quien es la doctorante María del Carmen Meléndez Valesilla bueno hablando un poco acerca de este tema y en el cual pues quiero que ustedes también se sumerjan conmigo vamos a hablar un poco acerca de tres componentes esenciales los cuales he visto en las anteriores presentaciones pero que es esencial también empezar a definirlos a tratar de pronto de colocarlos en práctica como decía el maestro para evaluador que está acá presente René y que es fundamental de verdad tratar de llevarlo entonces también a la práctica empezando en esto vamos a hacer un recorrido histórico en el cual la sociedad pues se encuentra sumergida en una variedad de cambios estos cambios pues van ligados a las diferentes actividades en las cuales se destaca el surgimiento del SARS-CoV-2 que en su momento pues llevaba este nombre y pues que conocemos nosotros a nivel de nuestra sociedad como el COVID-19 en el cual surge pues una pandemia la cual pues ha movilizado pues las prácticas sociales dentro de diferentes ámbitos en este caso hablando de esas prácticas sociales podemos hacer mucho énfasis pues que se ha dejado una fisura dentro de las antiguas formas de realizar nuestras actividades cotidianas y al mismo tiempo pues este confinamiento sanitario no nos ha permitido pues desarrollar de una u otra manera pues como lo veníamos haciendo con total pues normalidad por ello hablando de ese componente pues de salud nos damos cuenta pues que la sociedad en la actualidad pues se enfrenta a diversas situaciones complejas esas situaciones complejas pues van ligadas dentro de la actividad física las cuales en este caso se convierten en un factor fundamental pues que favorece la mejora de la salud como lo mencionaba uno de estos pares evaluadores pues que está aquí presente y pues que tengo el gusto de citar a José René a Martínez a Brenda Rocio a Marco Antonio y al doctor Julio que son de México los cuales pues en su investigación como tal hablamos un poco acerca de estos tres componentes pues que son necesarios e indispensables dentro del sector de la educación física siguiendo acá con esto pues vamos a definir entonces tres aspectos fundamentales hablando de las actividades físico-deportivas estas podemos definirlas entonces como una herramienta pues auxiliar dentro del alivio del estrés y de la depresión al momento pues de estimular pues la producción de endorfinas y que estas endorfinas pues son esas zonas cerebrales noradrenérgicas las cuales pues van a estimular esa producción y al mismo tiempo esa noradrenalina originando pues una respuesta contraria al estrés esto como objetivo del sustento pues de la salud y sobre todo hablando de lo que la UNESCO pues muchas veces ha definido como calidad de vida o la Organización Mundial de la Salud citando a Campo y otros en el año 2022 por ello cuando hablamos de actividades físico deportivas pues debemos hacer énfasis también de esa connotación pues que en muchos países está emanada dentro de la carta magna que sería la cultura física entonces viendo la cultura física desde esa visión formativa e integral podemos hacer énfasis que las prácticas deportivas surgen de esa necesidad de enfocar la atención y al mismo tiempo contribuir en un contexto de pandemia como lo hemos evidenciado con el COVID-19 en el cual la estabilidad emocional y la salud física se convierten entonces en prioridad no solo desde el componente de la salud sino dentro del ámbito social en este caso pues debemos hacer mucho énfasis pues que la salud juega un papel fundamental dentro del ser humano y por ello cuando lo llevamos a cabo al sistema educativo encontramos pues que la educación física viene acondicionando la valoración pues que se tiene a nivel social de la práctica físico-deportiva que le hablamos anteriormente las cuales pues se asocian a dos conceptos emergentes como lo ha sido la salud y vida físicamente activa la salud se ha entendido como ese concepto el cual va ligado a la enseñanza pero mientras que la vida físicamente activa pues va ligada a esos procesos de enseñanza los cuales se han encontrado pues estipulados dentro de las normas internacionales como lo ha hecho la UNESCO entonces diversos autores llegan a un acuerdo o tienen pues mucha similitud en cuanto que entre más importante y útil sea considerada la asignatura de la educación física dentro del sistema educativo pues mayores posibilidades existen de repetir esas experiencias corporales fuera de la escuela esto quiere decir pues que es fundamental como tal que la educación física sea inmersa dentro del currículo escolar y que esto nos permite entonces llevar una mejor calidad de vida a esas futuras generaciones teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hasta el momento vamos entonces a basarnos pues que en relación a esto pues se procedió a crear el proyecto Red Edu Físico como una estrategia pues para lograr impactar a la comunidad educativa y al mismo tiempo satisfacer todas aquellas necesidades pues que se han visto inversas en nuestro sector desde hace muchas décadas y que bueno todo lo del COVID es malo gracias a ellos pues hemos podido reimaginar una educación física de calidad dentro del contexto de Latinoamérica donde nosotros en este caso como maestros simplemente seamos unos orientadores y nuestros alumnos los protagonistas y beneficiados de las secciones en mi mano izquierda en la parte superior pues puedes ver el eslogan el cual en su momento nosotros diseñamos denominado numeral red entonces hablemos de esa experiencia significativa la cual lleva como nombre numeral red edu físico la cual fue una iniciativa de mi parte la cual surgió debido a la negligencia en este caso por parte de los entes gubernamentales y rectores encargados pues por vigilar y controlar que se desarrollara una educación de calidad desde las diferentes instituciones del sector oficial no quiero abordar en mi ponencia nada del sector privado todo va encaminado hacia la parte pública esta experiencia nace de esas prácticas pedagógicas las cuales nosotros como estudiantes de educación física debemos realizar las instituciones educativas oficiales en todos los grados que comprenden este caso de Colombia desde primero hasta once grados en este caso yo me di cuenta de la negligencia y muchas de las falencias que existen en nuestro sector y que al mismo tiempo yo como futuro licenciado en educación física debía aportar ese granito de arena a mi sector por ello hablando específicamente ya dentro del área de la educación física nos encontramos pues que las necesidades que actualmente se logran evidenciar desde esta área del saber específico entendiendo que en la ley ciento quince se establece de Colombia que la educación física entra a ser una área fundamental dentro del currículum escolar donde claramente pues se hace referencia desde un docente idóneo dentro de esas necesidades que logré en su momento evidenciar e igualmente la disminución dentro de la intensidad horaria llevando a esto una escasez manejo de recursos didácticos pues que obviamente como todos lo sabemos son de vital pues importancia dentro de las diferentes etapas del desarrollo humano por ello citando a la UNESCO en el dos mil quince quien hace pues referencia dentro de la carta internacional pues de la educación física nos habla claramente pues que la educación física en su ítem uno punto uno y uno punto dos va a ser el punto de partida en el cual se van a crear esos cimientos para que los niños puedan formarse como ciudadanos competentes e integrares para la vida por ello este proyecto pues se desarrolló de forma sincrónica y asincrónica desde el inicio de la pandemia del covid diecinueve pues con el objetivo de unir al sector de la educación física la recreación el deporte en latinoamérica y al mismo tiempo combatir las enfermedades crónicas no transmisibles es así entonces donde hablamos de que este proyecto desarrolla unas categorías las cuales se dividen en cuatro la primera categoría en este caso que se desarrolló fue la actividad física en esta definiendo la organización mundial de la salud en el año dos mil veinte nos habla que es definida como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía esto quiere decir pues que se incluyen ahí actividades realizadas en este caso como ir a trabajar jugar viajar las tareas domésticas y sobre todo también las actividades recreativas hablando un poco del baile deportivo pues nos encontramos claramente pues que ha sido una disciplina pues que ha cogido fuerza no solamente en los países de latinoamérica sino también de europa y sobre todo pues se tiene muy referenciado esta modalidad debido a que se decide una forma evolucionada pues del baile salón que es objeto de competiciones de carácter deportivo y su técnica pues va ligada al fruto de una larga tradición internacional y sobre todo comporta a la vez un elevado grado de ejercicio y así como componente también artístico dentro de la parte del deporte adaptado vemos a reinas en el año 2010 donde nos habla que la modalidad deportiva que se adapta al colectivo de personas con discapacidad o con condición especial de salud ya sea en este caso porque se lleva a cabo a través de una serie de adaptaciones o modificaciones para que se desarrolle una práctica en este caso deportiva y que al mismo tiempo tiende a identificarse porque se desglosa desde una estructura y finalmente pues hablamos de las actividades deportivas definidas en este caso por la Universidad Javeriana en el año 2021 donde ellos denominan a toda actividad deportiva la cual es la sistemática y que al mismo tiempo lleva un componente de ejercicio físico y que al mismo tiempo pues deba llevar unas reglas propias de cada disciplina deportiva y se pueda alcanzar una meta o para superar en este caso al competidor ahora bien otra de las categorías desarrolladas fue la incorporación de diseñar de lunes a sábado rutinas de ejercicio mediante la plataforma Zoom de 7 a 8 pm al cabo en este caso de un especialista en el campo del acondicionamiento físico debido a que si nosotros se viéssemos en su momento pues que si fue una negligencia entre el sector de la educación física porque no se encontraban docentes idóneos nosotros como proyecto debíamos tratar de colocar el ejemplo también por ello tomamos como referencia las recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud de la OMS en el año 2010 que nos dice pues que los niños y jóvenes de 5 a 17 años van a invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividad de intensidad moderada o en su defecto vigoroso mientras los adultos de 18 a 64 años van a dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica pues vigorosa cada semana esto pues va a haber una combinación equivalente de actividad física y vigorosa con el objetivo pues que se pueda alcanzar lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud y para ello nosotros pues tomamos estos aspectos esenciales pues para el funcionamiento de nuestro proyecto como pueden ver aquí pues pueden palpar la imagen como tal donde era el especialista encargado de orientar estos procesos y que al mismo tiempo pues pudieran las personas también aprovechar esos espacios los cuales pues muchas veces pues tienen un valor agregado siguiendo entonces con esto nos vamos a basar dentro de la parte pues de los resultados donde vamos a dividirlo de forma general y de forma específica a nivel general pues podemos ver que los resultados que pudimos obtener dentro del proyecto reto físico es que se iba a masificar en países de Latinoamérica como Chile México Venezuela Argentina y Brasil cabe resaltar pues que el proyecto inició en Colombia dentro de unos parámetros primero que todo para estudiantes en formación de educación física donde hacíamos constantes retos pero al ver el impacto pues que esto generaba pues me di la tarea pues de abrirlo al público en general y que todas las personas pues pudieran también ser partícipes y sobre todo nosotros como relevo generacional empezar también a cambiar la estimatización pues que se tiene en este caso sobre el área de la educación física en este caso esos resultados pues que pudimos obtener de forma general en esa masificación pues que eso tuvo fue para unir al sector de la educación física y combatir las enfermedades crónicas no transmisibles por medio de los hábitos y estilos de vida saludable como hemos visto en la presentación en tiempos de confinamiento logrando un impacto pues bastante favorable cabe resaltar pues que acá en la experiencia pues que llevo dentro de mi carrera un papel fundamental que nosotros como nueva generación debemos hacer es unir al sector de la educación física porque en cada país existe mucha rivalidad y no nos dejan alcanzar los objetivos por los cuales la educación física debería tener no solamente desde el colegio sino también desde la educación superior por ello pues gracias al patrocinio de entidades de educación superior e igualmente el acompañamiento de diferentes organizaciones que se sumaron a este proyecto desde otros países pudimos desarrollar las categorías pues que se manejaron pues como lo he dicho ha sido pues la actividad física las actividades deportivas el baile deportivo y sobre todo el deporte adaptado como inclusión también que es uno de pronto de esos aspectos que podemos ver en los ODS en 2030 hablando entonces de esa estructura de que de pronto fue un proyecto que se masificó debíamos entonces basarnos en un organigrama el cual me permitiera a mí como director y creador de este proyecto lograr cada objetivo por país y que al mismo tiempo pues cada una de estas categorías pudieran desarrollarla cada una de estas organizaciones participantes como pueden ver en Colombia nos acompañó la asociación red colombiana de profesores de educación física ARCOPREF con su coordinador y al mismo tiempo tuvimos dos voluntarios pues que nos permitieron también llevar a cabo todo el componente pues de la actividad física en Chile pues como tal tratamos de innovar a través de la tecnología a través de la fanpage de la sociedad chilena para la educación física para tener un mayor impacto en México tratamos de aliarnos a una entidad joven que se llama educación física y millennials en la cual pues trabajaban muchos jóvenes que son estudiantes de educación física y nos iban a permitir también pues tener el impacto que deseamos en Colombia tuvimos el respaldo de la universidad del Atlántico a través de la doctorante quien es doctora de este trabajo María Carmen Meléndez en Venezuela le apostamos a ese componente del baile deportivo pues que de pronto es tendencia en la actualidad y fue a través de la fundación Mi Gran Sueño Zuliano en Brasil a través de la asociación SportMás donde trabajamos todo el componente del deporte adaptado y sobre todo el profesorado sudamericano de tenis que nos acompañó desde Argentina como tal para también apostarles a las actividades deportivas entonces llegando a este gráfico pues vamos a ver el impacto pues como tal que tuvo el proyecto dentro de un lazo de corto de tiempo de un mes y medio aproximadamente porque después de ello pues no pudimos tener el mismo impacto por el tema de que ya habían salido muchas campañas pero ya tenían pues un aspecto económico una retribución económica como tal entonces podemos ver las cuatro categorías que están por colores en color azul la actividad física en color naranja el baile deportivo en gris el deporte adaptado y sobre todo en amarillo la actividad deportiva nosotros como tal recesionamos 48 videos pero eso no quiere decir que fue la 48 personas las cuales nos acompañaron dentro de este reto fueron muchas más personas pero todas en este caso pues no quisieron pues grabarse una evidencia para montarlo dentro de la página web y nosotros como era una campaña pues que era abierta y sobre todo sin ánimo de lucro pues no podíamos decidirle a los participantes que nos guiaran esas evidencias por lo cual muchos participaban igualmente de las rutinas de ejercicios pues que se diseñaban de lunes a sábado por las noches pero solamente 48 personas fueron las que nos enviaron esa evidencia y que la pueden encontrar en la page de la sociedad chilena para la educación física en este caso dentro del componente pues de la actividad física recepcionamos 26 videos dentro de la parte del baile deportivo 4 dentro del deporte adaptado 4 y sobre todo en las actividades deportivas 14 para un total pues en este caso de 48 y los porcentajes pues que en este caso nos marcan serían 54% para la actividad física un 9% para el baile deportivo un 8% pues para el deporte adaptado y por último pero no menos importante las actividades deportivas un 29% es así entonces donde llegamos a los resultados de forma específica en el cual se logró el siguiente impacto por cada país en Colombia se logró la unión entre el cuerpo administrativo docentes y estudiantes de educación superior en este caso hablando de la Universidad de la Atlántica en Chile pues se masificó la audiencia participativa a través de las herramientas audiovisuales desde las tecnologías de la información y la comunicación en México se tuvo la participación en distintos eventos académicos alcanzando un gran impacto a nivel internacional en Venezuela se trabajó por fortalecer la identidad cultural de las diferentes organizaciones pues que hacen parte de este magnífico proyecto que más allá en este caso de apostarle a la unión de nuestro sector busca concientizar a la población en general sobre el valor pues que merece la educación física y en Brasil y Argentina que fueron donde se trabajó ese componente deportivo más que todo fue el fortalecimiento de deporte en sus diferentes niveles logrando resultando logrando como resultado motivar a las nuevas generaciones pues a la práctica de actividades deportivas desde la inclusión igualdad porque aquí es donde se debe dar respuesta a esas diversidades y otros aspectos que vemos en nuestra cotidianidad donde se garantice pues a todas las personas pues las mismas oportunidades por ello llegamos a las conclusiones de este bonito proyecto en el cual la población pues que nos acompañó en cada una de las categorías del proyecto pues no tenía un límite de edad lo que propició entonces reconfortar el vínculo familiar en tiempos de COVID-19 a nivel de Latinoamérica pues cada una de las fases pues nos regaló como experiencia conocer y vivenciar las diferentes culturas de los demás países y dentro del aspecto de la educación innovar en el campo dentro de esa práctica tradicionalista que se ven implementando desde hace varios siglos en el contexto escolar y que bueno lo reitero nuevamente gracias a la pandemia del COVID-19 hemos podido repensar también el sistema educativo por ello entonces nuestro proyecto se identificó por manejar en cada una de sus categorías a profesionales idóneos del saber específico manteniendo siempre el componente de la ética profesional y sin ninguna retribución económica de ahí que se permite entonces dar relevancia al significado que comprende la campaña retrofísico donde surge de una propuesta que emerge de un ser humano sensible estudioso incansable y sobre todo entregado a la educación física entendida esta como dinamizadora de imperialidad en la calidad de vida de los individuos acá voy a compartir con ustedes una evidencia que es un video que tarda aproximadamente dos minutos para que vean una de pronto de esos 48 videos que nosotros tratamos de unificar y traernos a ustedes para que vieran cómo las personas pues desarrollaban estos videos los días en el ¡Suscríbete! ¡Bom treino! ¡Tocó chão! ¡Levanta! ¡Tocó chão com a porta dos dedos, ¿tá? ¡Lembra da respiração! ¡Si tú aquí! ¡Bleza! ¡Vamos lá! ¡Bom treino! ¡Ahí va! ¡Por! ... ... Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias. ¿Alguna aportación más? Algún comentario? una pregunta de nuestros participantes en esta sala hacia José Francisco Morán Núñez adelante por favor, es tiempo Gracias mi querido Alejandro escuchando a Francisco me remonto, porque Francisco te saludo y te felicito me remonto a hace 40 años que yo egresaba de la Escuela Superior de Educación Física en la Ciudad de México las ganas que te escucho de transformar la realidad son impresionantes me he quedado callado porque ese Francisco que hoy veo es el Sergio que yo fui en alguna ocasión no pienso en tu asusiasmo Iberorred en este esfuerzo, lo que está intentando es canalizar todas nuestras ganas no perderlas y lo último que dijiste de cómo la educación física ha sido relegada es una verdad absoluta algo que no se ha comprendido en los países y en sus gobiernos es la importancia de esta actividad además de ser licenciado en educación física yo tengo formación en el área físico-matemática tengo carrera tronca de ingeniero en electrónica y comprendo muy bien las otras áreas del conocimiento pero si hay algo que creo que le ha fallado a América Latina a España no a Cuba tampoco es la relevancia que tiene el que esto que se llama cuerpo humano sea lo suficientemente funcional para que lo que está aquí adentro cerebro y mente dijeran los neurólogos funcione bien no está funcionando bien en América América tenemos enormes problemas sobre salud clica está está haciendo enmascarada la salud clica con temas de paliativos la medicina no nos curan solo nos quitan las molestias y la calidad de vida del América Américo Latino ha sido muy mala y será siendo muy mala durante los próximos 15 años un joven hoy con sobrepeso de 20 de 25 años será un adulto con diabetes en los 40 y si sus hábitos no cambian probablemente las enfermedades a las que les llaman los médicos crónico degenerativas lo vuelvan en un esclavo del mercado de la medicina ahí es donde está la relevancia de nuestra actividad no solamente el deporte no solamente la recreación y la diversión no solamente la funcionalidad no sino la buena calidad de vida a largo plazo yo quisiera aquí este invitarte porque veo que tienes una red de trabajo muy interesante este me parece maravilloso tu esfuerzo invitarte a que escuches cuál es la intención de Iberorred y de esta creación de líneas de investigación científica que con todo respeto ahorita a todos los ponentes han sido poquitos los que han cumplido con 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 el con los elementos completos de un diseño metodológico de investigación científica nos faltan los teóricos específicos para para ser muy genérico pero estamos dando enormes pasos ya a volvernos científicos este semillero tiene justamente esa intención ya escuchamos un par de propuestas verdaderamente muy de mucho calibre muy fuertes muy pesadas otras muy interesantes este y la mayoría nos nos enseñaron hoy algo caminos que habíamos abandonado en la investigación científica de la educación física y del deporte entonces habrá una gran experiencia que conjugar y no quedarnos en algo que yo cometí como error yo estudio mucho leo mucho trato de prepararme mucho pero durante muchos años pensé de manera individualista pensé que era para ser mejor yo y me olvidé hasta que Berta Lanfi me abrió los ojos que no se trata de mí se trata de un sistema soy parte de un sistema yo estoy ahorita en la comunidad de San José Tetel es una comunidad muy pequeñita por ahí en Google Maps podrán ubicarme en el estado de Tlaxcala que es el más pequeñito de la República Mexicana este en un país muy diverso pero encontrándome en una comunidad internacional muy rica y lo que importa es esta comunidad y su futuro en un planeta que estamos degradando rápidamente y cuyos miembros de la comunidad humana también nos estamos degradando rápidamente si bien ya tenemos mayores expectativas de vida también es cierto que se ha reducido drásticamente la calidad de vida de la misma entonces no es como que muy grato llegar a los 85 años después de haber sufrido 30 con medicamentos y con este incapacidades yo creo que tenemos que elevar la calidad de vida y ahí es donde entra justamente el campo de donde todos los hemos jugado en esta hermosa profesión que es educación física la recreación el deporte y todas las demás actividades que puedan surgir de ella este por ahí ya escuchamos el trabajo con los las personas de capacidades diferentes en algún momento se le llamó este con los discapacitados con personas de la diversidad del género humano que cada vez aumenta más este cada día ahora ya son como 10 letras las comunidades aumentan pero también tiene que aumentar las respuestas que como sociedad yo individuo aporto a esa comunidad para que los problemas se resuelvan este bienvenido a esta comunidad de Ibero Red te felicito Francisco y te invito a que vayas compartiendo como lo has hecho también tu atención para escuchar y tratar de reflexionar sobre las otras propuestas que hoy se han hecho que complementan maravillosamente lo que tú nos propones y yo creo que le voy a dar seguimiento a tu red gracias Francisco gracias por la aportación maestro Sergio bueno este Francisco es el Sergio de de hace muchos años esperemos que Francisco pueda ser el Sergio de ahora es el luchador social aún este con la esperanza de que el sistema educativo que se logre la educación que México necesita que en este caso sería Colombia que va bueno va por por todo el camino con estas iniciativas de ley y y todo muchísimas gracias eh al si hay alguien más que quiera hacer alguna aportación hacia nuestro ponente adelante es el momento bien José Francisco Mora Núñez muchísimas gracias desde Barranquilla Colombia que para bien y para Iberoamérica ha tenido este se ha dado la oportunidad y nos da la oportunidad de escucharlo y obviamente motivándolo ojalá que puedas estar en uno de nuestros próximos momentos ya sean como amotriciados en el tercer congreso iberoamericano eh de cultura física deporte y recreación en México ojalá y que que tu investigación cumpla con todos los requisitos para que esté en una de las de las revistas científicas y bueno también disponibles algunas becas para algunas universidades en México que que dan de premio a los a los seleccionados o o a las que hayan eh cumplido y sobre todo a los a los que que requieran una una seguirse preparando en esta materia o las materias que ofertan las universidades eh muy bien eh tenemos una ponencia que va a quedar pendible para el día de mañana y bueno pasamos pasaremos a la última eh la la ponencia de la licenciada Lina de Sosa Zamora de Eduardo Félix Guerrero Chac en la Universidad de Gran Maba Bayamo República de Cuba eh con el tema de análisis biomecánica del tiro a portería con los pies en el fútbol de sala queda pendiente para mañana este como ustedes saben no es no es del desconocimiento de de nadie que este Cuba eh generalmente tiene algunos apagones cortes de energía obviamente debido a este tipo de bloqueo que que ha sufrido y que ha padecido pero bueno sin embargo tenemos un video eh donde nuestro amigo colaborador eh presidente de la revista arrancada de Cuba que también es el representante de la Universidad de Oriente ante Ibero Red el doctor Manuel Alejandro Romero León este tiene un saludo para todos ustedes a través de un de un video de la maestra Rosy que está en control y nos va a hacer favor de de transmitir hola y muy buenos días a todos en la comunidad científica que nos escucha los miembros de Ibero Red los directivos Alejandro Rosy agradecer por esta maravillosa iniciativa para que nuestros estudiantes de todo el mundo puedan acceder precisamente a un evento de esta magnitud con esta categoría científica he estado al tanto de todas las investigaciones que se han presentado y hay temáticas realmente muy interesantes de manera que ya auguro que el jurado va a tener bastante trabajo para tomar decisiones de premiación y tal entonces muchos éxitos y deseo que la ciencia sea lo que prime y que el desarrollo de nuestros estudiantes pueda pues acrecentarse mejorar y mejorar a raíz de esta gran oportunidad fuerte abrazo desde la universidad de oriente Santiago de Cuba Facultad de Cultura Física doctor en ciencias Manuel Alejandro Romero León y bueno agradeciendo este saludo que sabemos que nos si hay condiciones nos están viendo a través de las páginas un saludo a todos nuestros hermanos cubanos a toda la comunidad cubana que nos ha seguido realmente es no hay palabras para agradecer esta parte del compartir de estos vínculos que hemos creado desde hace ya varios años con varias universidades obviamente con la apertura inicial con la universidad de Granamá con la universidad de Oriente con Manuel Fajardo con Pinar del Río con Fuegos con varias universidades que han estado pendientes con toda la comunidad científica a todos los maestros colegas que están interesados que se han capacitado precisamente en estos tiempos en pandemia en el confinamiento a través de los congresos que se organizaban con esos seminarios que se organizaban a través de la Federación Mexicana con los avales correspondientes de las universidades como de la Universidad de Granamá y obviamente con el aval del Ministerio de Educación Superior de Cuba la comunidad cubana se podría seguir preparando para con estas estrategias con muchos aportes de ellos también para que a través de nuestras páginas pudiera llegar a todos los rincones de todos en este acceso tan fácil de lo que es las páginas de Facebook y a través de esto nosotros pudimos colaborar con este compartir con esta capacitación muy necesaria para todos los colegas para todos los que ejercen la cultura física el deporte la recreación la educación física en Cuba así es que nosotros muy agradecidos muy agradecidos y honrados por haber contribuido un poco y agradeciendo obviamente todo el compartir de ellos hacia todo en México y obviamente hacia Iberoamérica bien vamos a pasar es tiempo de pasar a nuestra última ponencia del día y con esto cerramos nuestro primer día de trabajos damos la bienvenida a Juan Daniel Valencia López Diana María García Cardona Oscar Eduardo Sánchez Muñoz de la licenciatura en educación física de deporte de la facultad de ciencias de la educación grupo de investigación en fisiología de la actividad física y salud CIFAS de universidad del Quindio de Colombia el perfil antropométrico comportamiento de biomarcadores de carga física y condición física de árbitros de fútbol del departamento de Quindio así es que les damos la bienvenida adelante por favor buenas tardes me confirma por favor si se logra visualizar la pantalla bien ahí claro que sí Daniel Juan Daniel bienvenido adelante todo el escenario es tuyo muchas gracias bueno muy buenas tardes para todos antes que nada quiero dar las gracias a Ibero Red por brindarnos estos espacios para que siga creciendo la cultura científica e investigativa también quiero agradecer a todas las personas que nos ven desde los diferentes países y bien vamos a empezar a continuación socializaré o contaré un poco lo que es esta investigación a la cual se le ha denominado el título de perfil antropométrico comportamiento de biomarcadores de carga física y condición física de árbitros de fútbol del departamento del Quindío esta investigación ha sido desarrollada por la doctora Diana María García el magíster Oscar Eduardo Sánchez Muñoz y quien les habla Juan Daniel Valencia estudiante del programa de licenciatura en educación física y deportes de la facultad de ciencias de la educación de la universidad del Quindío y perteneciente al grupo de investigación GIFAS al igual que los dos maestros anteriormente mencionados bien este será el contenido que abordaremos dentro de la presentación iniciaremos con la introducción introduciremos un poco a la temática hablaremos un poco de lo que es la pregunta problema los objetivos la metodología los resultados las conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas utilizadas para la construcción del documento y de la presentación a modo de introducción habría que mencionar un poco que dentro de lo que nos compete desde la cultura física los deportes y demás existen varias figuras que son potentes investigativos dentro de ellos o cuando hablamos de la particularidad del fútbol es hacia donde se enfoca un poco esta investigación habría que mencionar que además de los jugadores a nivel físico también aparece una figura importante que es el colectivo arbitral entonces para introducir un poco la temática el colectivo arbitral puede ser considerado el tercer equipo en campo el cual hay diferentes focos de interés en torno a la investigación científica habría que mencionar que cuando se hablan de los árbitros de fútbol por la actualidad y la introducción de las nuevas tecnologías se podría hablar o empezar a mencionar de dos tipos de equipos arbitral el equipo arbitral de cabina y el equipo arbitral de campo esta investigación se realiza explícitamente en el equipo arbitral de campo configurado o teniendo dos tendencias los árbitros centrales que son los que corren por el centro del campo y los árbitros asistentes que son los que corren por las líneas de banda con un banderín habría que mencionar un poco lo que es el escalafón y la forma en la que se estructura o se configura el arbitraje habría que decir que es un proceso formativo en el cual hay un trasegar o un paso por diferentes categorías con el objetivo de llegar a primera división en este sentido las escuelas de formación de árbitros pues lo que se encargan es de formar árbitros para que vayan avanzando por las diferentes categorías cuando se habla puntualmente del fútbol colombiano se hablarían de la categoría C la categoría B y la categoría A a eso se le denomina escalafón de árbitros en Colombia cuando hablamos ya un poco o queremos traer esto un poco al contexto habría que mencionar que en nuestro país en Colombia el cual cuenta con 32 departamentos el más pequeño de ellos es donde estamos ubicados nosotros el departamento del Quindío a pesar de ello contamos con dos árbitros internacionales es decir que representan al fútbol quindiano y a Colombia en diferentes partidos a nivel internacional por tal razón para aportar un poco a la cultura del conocimiento a la investigación científica y a la caracterización de este tipo de poblaciones para que desde el punto de vista físico fisiológico y demás se puedan generar intervenciones que garanticen o que ayuden a mejorar el rendimiento de esta población para el crecimiento y la exportación de diferentes árbitros es un punto de partida importante para el aporte de las ciencias del deporte por tal razón ha nacido la siguiente pregunta problema la cual ha dado paso para esta investigación cuál es el perfil antropométrico de condición física y cómo se comportan biomarcadores asociados a la carga física en árbitros escalafonados del departamento del Quindío dentro de esta investigación se ha trazado el principal objetivo o el objetivo general el cual fue establecer el perfil antropométrico de condición física y el comportamiento de biomarcadores asociados a la carga física en árbitros escalafonados de fútbol del departamento del Quindío para el cumplimiento de este objetivo general se han planteado los siguientes tres objetivos específicos el primer objetivo fue determinar la composición corporal de los árbitros de fútbol escalafonados como segundo objetivo específico se tuvo determinar la condición física de los árbitros escalafonados del departamento del Quindío y finalmente evaluar biomarcadores asociados a la carga física como la frecuencia cardíaca al estado de hidratación y la percepción subjetiva del esfuerzo antes y después de la aplicación del test yoyo con respecto a la metodología habría que decir que este estudio fue cuantitativo no experimental descriptivo y de corte transversal los sujetos de estudio fueron los árbitros escalafonados de fútbol del departamento del Quindío para la muestra fue elegida de forma intencionada y se contaron con diferentes aspectos bioéticos como el informe Belmond por tratarse de una investigación con seres humanos además se tuvo en cuenta la resolución 8430 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y se diseñó un formato de consentimiento informado el cual se socializó previamente con los árbitros y en donde se dejaba claridad y constancia de que en cualquier momento de la investigación por cualquier motivo ellos podrían abandonar claramente y esto no tendría ninguna repercusión negativa dentro del estudio participó una muestra de 14 árbitros los cuales como ya lo mencioné anteriormente por los dos tipos de roles que pueden desempeñar ellos árbitros y árbitros asistentes se dividieron en dos subgrupos un subgrupo que ve nueve árbitros asistentes y el otro subgrupo para el análisis de la información fue de cinco árbitros los cuales cumplían el rol de árbitros centrales en las diferentes categorías los materiales y métodos utilizados para el cumplimiento de los diferentes objetivos fueron los siguientes para el primer objetivo de determinar la composición corporal se siguieron todos los protocolos de la ISAC en la cual se midieron se estableció un modelo de cuatro componentes de Rouse y Guimaraes y además se tuvieron o se contemplaron diferentes índices que nos darían marcadores importantes de salud y el riesgo cardiovascular de los sujetos como el IMC el ICC y el ICA también pues claramente para establecer el modelo de los cuatro componentes es decir determinar el porcentaje de graso muscular óseo y residual de los árbitros se tuvieron en cuenta diferentes medidas como la estatura la masa la estatura sentado la envergadura diferentes longitudes perímetros pliegues y diámetros siguiendo con nuestro segundo objetivo específico el cual fue determinar la condición física de los árbitros se utilizaron o se midieron mejor las cuatro capacidades condicionales para la flexibilidad de tren inferior se utilizó el test de Wells para medir la fuerza se utilizó el test de Bosco a través de una plataforma de salto en la cual se midieron los saltos Squab Jam salto contra movimiento y salto a balacop para la velocidad se utilizó un test de 30 metros y finalmente para la resistencia se utilizó el test Yoyo de recuperación intermitente nivel 1 el cual nos permitió establecer el consumo máximo de oxígeno y la distancia recorrida por los árbitros para cumplir el tercer objetivo específico el cual fue evaluar biomarcadores asociados a la carga física en la aplicación del test Yoyo para la frecuencia cardíaca que fue uno de los marcadores se utilizó un pulsómetro marca polar referencia M430 se recolectaron muestras de orinas a las cuales se le determinaría una vez recolectadas las muestras la gravedad específica para determinar el estado de hidratación también se utilizó una escala de percepción subjetiva del esfuerzo la de BOR del 6 al 20 extractificaba la cual previamente se socializó con los árbitros y se les explicó la forma en la que darían la forma cuantitativa de lo que percibían ellos y acá podemos apreciar los momentos en los que fueron tomados cada una de las variables en función del tiempo o de momento para la frecuencia cardíaca se estableció la frecuencia cardíaca basal o de reposo previa al calentamiento también se tomó la frecuencia cardíaca inmediatamente finalizado el test la cual se asoció a frecuencia cardíaca máxima además de esto se midió la frecuencia cardíaca al minuto uno al minuto dos y al décimo minuto después de finalizado el test con respecto a la percepción subjetiva del esfuerzo esta fue preguntada antes inmediatamente finalizado el test y al décimo minuto y con respecto a la gravedad específica de la orina y a la masa fueron medidas antes y después de la finalización del test con respecto al análisis de la información cada una de las variables se le estableció la media y la desviación estándar se utilizaron pruebas de students tanto para muestras independientes como para muestras pareadas en las muestras independientes fueron perdón fueron comparados fueron utilizadas para comparar entre grupos es decir establecer una comparación entre árbitros centrales y árbitros asistentes y también se utilizaron muestras test students para muestras pareadas es decir para comparar variables entre el mismo grupo la frecuencia cardíaca para la frecuencia cardíaca se realizó una nueva de medidas repetitivas asumiendo como significancia estadística un AP valor igual a 0.05 y finalmente el análisis de los datos obtenidos se realizó con el software PSS y las gráficas fueron elaboradas en el software GrandPad Prisma 0.5 resultados dentro de los resultados se puede encontrar en las variables antropométricas no se 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 variables y además con respecto a los indicadores de salud se pudo encontrar que ambos grupos se encontraron dentro de los rangos recomendados como normales por la OMS además con respecto a los diferentes porcentajes de los cuatro componentes se pudo evidenciar también un comportamiento similar entre grupos no obstante los árbitros asistentes presentaron menor porcentaje de graso y mayor porcentaje muscular y un IMC menor lo cual determina que tal vez esta población de acuerdo con el baremos se encontró mejor con respecto a los árbitros centrales cuando se cuando nos remitíamos a la literatura empezamos a hacer un poco comparaciones con otros grupos similares que también han sido evaluados en antropometría y con respecto al estudio de Vargas y colaboradores en 2008 quienes evaluaron árbitros profesionales del fútbol chileno se pudo encontrar que los árbitros del presente estudio presentaron datos menores o inferiores con respecto al baremos es decir se encuentran mejor que los árbitros chilenos y además estos árbitros chilenos se encontraron en sobrepeso cuando hicimos la comparación con respecto al estudio de Silva y colaboradores en 2012 quienes compararon el perfil antropométrico de árbitros brasileños con uruguayos se pudo encontrar que con respecto a los árbitros de Brasil del mismo modo los árbitros del departamento del Quindío presentaron datos en IMC menor y porcentaje adiposo también menor con respecto a ellos mientras que con respecto a los árbitros uruguayos los árbitros uruguayos presentaron un IMC menor en promedio con respecto a los árbitros del Quindío pero presentaron un porcentaje adiposo mayor a los árbitros del departamento del Quindío también cuando comparamos con la investigación de casajos y colaboradores quienes evaluaron árbitros de élite del fútbol español se encontró que estos árbitros del fútbol español se encuentran con un IMC menor en comparación con los árbitros del departamento del Quindío al igual que con un porcentaje de graso menor con respecto a esta población con respecto a la condición física se pudo establecer que los árbitros centrales presentaron mejores resultados en las pruebas de flexibilidad fuerza y resistencia sin embargo en ninguna de las variables hubo significancia estadística al establecer una comparación desde la fuerza con el estudio de Jansi colaboradores en 2014 con árbitros del fútbol español quienes evaluaron la fuerza de miembros inferiores a lo largo de tres temporadas cuando se cogen los datos de esta investigación y se comparan con la de los árbitros del Quindío se pudo encontrar que los árbitros españoles presentaron mejores niveles de fuerza alcanzando más altura en los tres saltos que fueron evaluados y cuando se toma la tabla de referencia de Bosco quien establece la altura del salto alcanzado para deportistas de élite se pudo encontrar que los árbitros del departamento del Quindío presentaron valores inferiores con respecto a la altura cuando se establece una comparación con respecto a la resistencia de acuerdo con el baremos para establecer el consumo máximo de oxígeno los árbitros del departamento del Quindío se encuentran en un consumo máximo de oxígeno que los categoriza como regular y al establecer la comparación con el estudio de Gansbo en 2008 se asume que el rendimiento alcanzado por parte de los árbitros fue inferior al de futbolistas profesionales pero fue similar al de futbolistas amateurs de alto rendimiento y el rendimiento alcanzado por deportistas profesionales de rugby cuando se establece una comparación con el estudio de Gamboa y Mendoza en 2009 se establece que los árbitros del departamento del Quindío presentaron un mejor rendimiento con respecto a los árbitros de Bogotá que fueron evaluados por estos autores y cuando se compara con el estudio de Baullosa y colaboradores en 2012 quienes evaluaron árbitros brasileños también se pudo encontrar que los árbitros del departamento del Quindío presentaron mejores resultados en el test Giorgio a pesar de que en promedio el consumo máximo de oxígeno de los árbitros del departamento del Quindío los categoriza como regulares cuando se hace un análisis un poco más detallado de esta información se encuentra que el 21,4% de la población de la muestra evaluada perdón se categoriza como un consumo máximo de oxígeno bueno es decir por encima de 50 mililitros por kilogramo por minuto y para particularidad de ello se puede encontrar que todos los árbitros que se encontraron por encima de este consumo máximo de oxígeno son árbitros profesionales es decir si hay una marcada diferencia allí cuando son o no profesionales con respecto a la percepción del esfuerzo a la masa y a la gravedad específica de la orina con respecto al test Giorgio se puede encontrar en la primera variable es decir en la percepción subjetiva del esfuerzo que claramente hubo una diferencia significativa entre las muestras pre y post porque claramente se llegó hasta el agotamiento pero no existió diferencia estadísticamente significativa entre grupos porque ambos fueron sometidos al mismo test y valoraron de forma similar el esfuerzo percibido con respecto a la masa también se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las muestras pre y post pero no entre grupos y con respecto a la gravedad específica de la orina no se encontraron diferencias estadísticamente significativas pero un dato que hizo un poco de eco es que los árbitros en las muestras pre ya estaba asociado ya tenían deshidratación en la muestra pre lo cual de acuerdo con el estudio de Rodríguez y colaboradores en 2011 es un tema de mucho cuidado porque por la actividad arbitral está por el estado de hidratación se ve afectado aspectos de concentración y de juicio en los árbitros con respecto al comportamiento de la frecuencia cardíaca antes y después del test se pudo encontrar en los diferentes momentos de las muestras diferencias estadísticamente significativas con respecto a la muestra anterior es decir la frecuencia basal claramente fue claramente existió una diferencia significativa con respecto a la frecuencia cardíaca máxima asimismo con respecto a la frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca al minuto uno hubo diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia cardíaca al minuto uno y al minuto dos también hubo diferencia estadísticamente significativa y del mismo modo en relación a la frecuencia cardíaca minuto dos y minuto diez hubo diferencias significativas en ambos grupos en la gráfica C podemos apreciar que ambos grupos se comportaron de manera similar y no hubo diferencias estadísticamente significativas entre grupos al comparar la misma muestra motivo que es reflejo de que además de que en la carga física expresaron un consumo máximo de oxígeno similar y distancias recorridas similares también la respuesta fisiológica pareció ser muy similar porque la preparación de los árbitros se ha dado de forma igual independientemente del rol que desenvuelvan es decir no hay diferencias en su preparación si son árbitros o árbitros asistentes finalmente como conclusiones como primera conclusión tenemos que los árbitros del departamento del quindío en promedio presentaron una adecuada composición corporal de acuerdo con los baremos y además los indicadores de salud los posicionan con un bajo riesgo cardiovascular también que en relación a su condición física la velocidad y la resistencia fue comparada con otros grupos poblacionales similares que también se les ha evaluado estas variables y en promedio se posicionaron con un consumo máximo de oxígeno regular el comportamiento de marcadores como frecuencia cardíaca y percepción subjetiva al esfuerzo fueron indicadores importantes para caracterizar el tipo de estímulo y respuesta a nivel fisiológico y que los árbitros presentaron en promedio valores de fuerza con relación a otras poblaciones similares evaluadas por debajo de estas y de acuerdo con las recomendaciones de Carmelo Bosco también se posicionaron por debajo de las alturas que deberían alcanzar estas son algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para la creación del documento y de la presentación y para finalizar quería contarles un poco además de esta investigación pues también dónde estamos ubicados quiénes somos somos pues claramente de Colombia de la región andina el departamento del Quindío el cual cuenta con 12 municipios somos un municipio turístico uno de nuestros emblemas es el café cocora y también mostrarles un poco lo que es nuestro campo universitario con algunos escenarios deportivos también presentarles los autores de esta presentación presentarles algunos de los personas pertenecientes perdón al grupo de investigación GIFAS acá podemos ver una foto de algunos sujetos de estudios con otros colaboradores del grupo de investigación y finalmente aprovechar la oportunidad para agradecer a los organizadores del evento al grupo de investigación GIFAS al grupo de árbitros porque es quien hace posible que se den este tipo de investigaciones y a todas las personas presentes gracias muchísimas gracias por esta participación y la verdad felicitaciones por todo este trabajo dejo primero antes de todo abierta los micrófonos para si alguien tiene alguna pregunta alguna aportación hacia tu ponencia de los que están así aquí asistentes en la sala adelante por favor con toda confianza recuerden que es un ejercicio necesario para que él pueda pueda fortalecer su investigación adelante si hay alguien yo este aprovecho bueno entré un poco después porque estaba teniendo algunos otros asuntos de donde empecé pues todo muy muy relevante toda la evidencia presentada nada más preguntarte si hubo un análisis de los programas de acondicionamiento entre los árbitros de una y otra región si se presentaron si ese fue un determinante digamos para el consumo de oxígeno que manifiestan 48 como dicen es término promedio si ese puede ser el factor para que haya un aumento o se mantenga en esa tasa perdón no te entendí bien la pregunta si analizaron para determinar la variable de consumo de oxígeno si hubo grupos de de árbitros sus programas de trabajo sus programas de acondicionamiento para alcanzar esos consumos de oxígeno no simplemente allí fue una comparación una discusión en relación a los resultados con otras poblaciones similares para contemplar cómo estaban en relación al consumo máximo de oxígeno la población con respecto a otras investigaciones que se han realizado perfecto gracias a usted adelante si hay alguien más que quiera que quiera hacer alguna observación alguna pregunta si mi estimado Alejandro si me lo permites este compañero y colega se me hizo muy relevante me parece que a nivel nacional México nosotros no hemos logrado establecer una no me gusta la palabra batería una una gama una baraja de test para poder entregar información sobre el estado y me parece aplicable a cualquier individuo aquí el asunto debe entenderse es esta vinculación entre la tecnología y las viejas prácticas que tenemos de evaluar este evidentemente el método yo yo es el test yo yo es uno de los más empleados a nivel global pero las los nuevos dispositivos nos pueden ser más variables en la forma de de buscar el estado de salud y de una persona aquí yo te pediría que en este en esta entrega que nos haces pudieras darle oportunidad en lo futuro porque requiere otras posibilidades y variables como las que te acaba de señalar jorge porque en la comparación que nos muestras que es muy interesante me encanta la forma en la que lograste encontrar resultados habrá ahora que encontrar las variables del por qué se encuentran en el estado en que se encuentran y una de ellas podría ser la altura otra podría ser lo que comparábamos en la mañana con nuestra colega de España la dieta y otras variables se me hacen interesantes todas las conocemos pero no desde el campo de la investigación científica habría que hacerlo quizás se haya estudiado las dietas este por aquí en América Latina este hay un médico que está hablando mucho de las dietas paleo las está investigando a fondo del como por ejemplo México come tortillas y tortillas y en España sus energéticos lo obtienen del aceite de oliva nos confesaban entonces estas variables nosotros tenemos que investigarlas ya de manera formal para poder encontrar esos puntos dijera Berta Lanfi de la equifinalidad que le permitan al niño que es educando al adolescente que es predeportivo al joven que es deportivo encontrar sus mejores niveles te felicito mucho Daniel por la presión y por la investigación tan amplia que realizaste para ti para toda la comunidad de colegas allá en tu país adelante Daniel no agradecerle por las apreciaciones y las tendremos en cuenta muchas gracias de verdad muy bien si hay alguien más que quiera hacer alguna aportación hacia nuestro joven investigador Daniel así como nuestro compañero Sergio Jorge Ochoa que ellos son parte del comité científico pedagógico Daniel te comento de la de FEDCUFI y parte del jurado que ahorita obviamente como tú ves están atentos a tu a la tuya y a todas las investigaciones a todos los trabajos que se han expuesto para poder ellos formular los juicios pertinentes o hacerlas atender la rúbrica debidamente con el contexto general de todo muchísimas gracias Daniel parece que ya no hay más aportaciones no queda más que felicitarte agradecerte que hayas estado con con nosotros y que te sumes a esta comunidad científica que como bien dicen pues es una comunidad muy muy sacrificada muy pequeña pero sin embargo va creciendo realmente nosotros en nuestro historial de de organizaciones no había no se había creado precisamente no se han creado y me refiero a las organizaciones generales en cultura física a las que conocemos con las que hemos interactuado no se habían creado precisamente espacios de 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 poder exponer las investigaciones científicas nosotros en México como bien lo sabemos todo en México y en algunos países de Latinoamérica me refiero más a México y sobre todo el contexto en el que estamos nosotros hay mucho mucho congreso congresitis como le llaman de muchas formas juegos jueguitos juegotes juego yo juego tú juegas todos jugamos incluidos en el juego y todo termina siendo de esta manera con diferentes nombres vertientes y todo lo que tú quieras pero sin embargo pocas pocas de esas exposiciones o propuestas bien fundamentadas sobre un resultado sobre una investigación sobre todo un proceso son adaptaciones posiblemente son adaptaciones otros juegos que vieron de otros autores o que se pueden respaldar en investigaciones o en doctrinas filosóficas de Santo Tomás de Aquino y entre otras entre otras este documentos posiblemente ¿no? Entonces felicitaciones para ti para todos los ponentes de este día acompañamos el día de mañana en la clausura que es donde vamos a entregar los reconocimientos a todos los ponentes de todo este encuentro así es que te agradecemos mucho y te esperamos mañana y pues queda pendiente de los resultados y ojalá que tu investigación sea una de las que se pueda publicar en las diferentes revistas científicas y que también se pueda exponer en los dos momentos que tenemos hasta este momento ¿no? que es el tercer congreso ibaramericano en México en septiembre y el y Cuba Motricidad que es a finales de octubre en Varadero Cuba así es que te felicitamos y muchísimas gracias y bueno pues nos despedimos si no hay alguno algún otro comentario de de nuestros presentes colegas y amigos en esta sala no resta más que agradecer su presencia y comentarles que nos vemos mañana en la hora indicada que mañana nos vemos a partir de las ocho de la mañana hora central de México en la misma en la misma sala en esta misma sala de Zoom y a todos nuestros amigos colegas que nos ven a través de nuestras páginas nos vemos mañana por la misma vía así es que a todos muchísimas gracias un agradecimiento muy especial a la maestra Rosy Rosa Guadalupe Pacheco presidente de de FEDCUFI y obviamente autora intelectual de todo este encuentro de semilleros de investigación estar pendiente ya detrás de todo esto así es que muchísimas gracias muchísimas gracias a todos nos vemos mañana muchísimas gracias a nuestros colegas amigos jurado que están con nosotros muchísimas gracias por estar al pendiente